Yo ya aprendí Saku una caguama Saku una caguama no mames Bueno, es que si queda Bueno, ahora como siempre, empiezo desde antes, antes de avisarles ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Que nunca debió existir Temporada 2 No inventes No quiero expulsar el enemigo Te odio Hace como 30 segundos No, no, ¿por qué siempre lo haces sin avisar? ¿Por qué hace más divertido? No, no te entiendo ¿Por qué siempre lo haces sin avisar? ¿Por qué es más divertido? Cuando les aviso ya entran todos preparados Y se quedan callados, cuando entras así Es como que quedan más preparados El día de hoy Solo por esta ocasión Vamos a estar, o quién sabe Vamos a ver qué pedo, pero vamos a estar La dibujante de Furros Gótico Porno, Shari Noko Buenas noches Buenas buenas Aquí siendo trolleada por esta escena Que no avisa Como siempre ¿En qué momento empezamos? ¿No? ¿Qué va? Me dejan ridículo en frente de todo Yo también estaba cantando Yo también estaba cantando Sí, sí, sí Pero una cosa es que uno haga el ridículo Y otra es que le diga a los camaradas Sin avisar Tú sé, tú sé Es una quemada Oh, Dios mío ¿Dónde están? Los que están a favor de El antimaltrato animal Teóricamente yo tengo complejo de perro Así que No, ya dije que ya tengo un nuevo avatar Ya no soy Ya no soy Aparte de Puiglito Voy a ser el Puigpinguino El Puigguino El Puig Puig Verga ¿Cómo sería? Puigguino Está muy perro pronunciarlo Ahora te tengo que crear un avatar de pingüino Si quieres Yo ya te dije para qué quiero un pingüino Sí, yo ya sé para qué quieres un pingüino Pero si lo ves de esta manera Eso quiere decir que entonces tendré que diseñarte un avatar pingüino Sorry, sorry, soy Gotter ¡Mua! ¡Mua! ¡GOTTER! ¿Te volviste requetonero? ¡Mua! ¿Y sabes qué es lo peor? Mi hermano tiene un peluche de Gunter ¡Ay! Yo siempre quiso un Gunter Y tengo un Gunter Pero es de carne y hueso Y es bien borracho Y no ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tengo un amigo que se... Es un peluchito Sí, es que tengo un amigo que decimos Gunter Este Pero porque se parece a Gunter de Kik Butowski Nada más que en Pelinegro Así de Kik, ya no soy tan guapo como lo era antes Ok, el día de hoy del tema que vamos a hablar son mitos ¿Por qué? Porque quedé fascinado con la puta mitología Gente, que sepan Cuéntales que esto lo hiciste Sin que yo lo supiera Porque según tú era sorpresa Es que sorpresa Es que era sorpresa Porque sabía que si no Si no terminaba de investigar los mitos Te iba a leer un fanfic Y te iba a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gente, si hiciste el infierno para mí Creo que sería un finche lugar Donde leyeran fanfics de Sonic Y desagradables como... Como el que su servidor me traumó Qué bueno que mencionas el infierno Porque nos vamos a la mitología griega Ajá Y vamos a hablar de... Hades La historia que no voy a contar No es la historia de Hades La historia que voy a contar Es la historia de Orfeo de Lira Ah, caray ¿Quién era Orfeo de Lira? Ahorita voy Pero primero tengo que contarte un poco de Hades y Persephone Este... Ok Este... Eh... A la historia de Orfeo de Lira La tengo... La tengo puesta como con el nombre de... No mames, ya era Ya estaba cerca, güey No mames Ok, ¿por qué? Ahí te va Déjame, te investigo Y te muestro cómo se veía Hades Porque de hecho todo el mundo tiene la idea de... De Hades como... Como así como que el dios... Cata lo chiquito que se ve Cerbero Como así como que el dios todo demoniaco De hecho siempre lo han pintado así súper demoniaco Súper macabro Pero no, güey El güey... El güey... O sea, y con Don Fuego No, el güey era un güey elegante El güey era un güey súper... Solebne De hecho es el menos... Es el menos imbécil de sus hermanos De lo... Sí, de hecho irónicamente El dios de la muerte es el dios más calmado de toda la mitología griega De varón Es que toma consideración esto Se la puso rodeado de muertos El silencio Vio sus vidas pasar Y ve que estos están más vivos que la chingada Y están bien estúpidos No, y es que ahí te va Ahí te va Algo curioso y que no mucha gente sabe Es de que... Güey Hades se la pasa de puta madre en el infierno En el inframundo Por el hecho es el Hades El lugar es el Hades Ah, me encanta porque... Este Cerbero Este es el tamaño de Cerbero ¿En serio? Sí, es un pinche... Es un cholo, güey Es un puto cholo Escuicle con tres cabezas Está bien bonito No, no me... No me estoy jodiendo Estaba seguro que... Que él era más grande Tiene el poder de crecer Tiene el poder de crecer Pero realmente es de ese güey O sea, cuando está... O sea, imagínate esto Cerbero cuida la puerta del infierno Bueno, vamos a hacer un pequeño explicado Eh... Can Cerbero Pues el nombre del perro es Cerbero Pero la raza es Can Por eso es Can Cerbero Este... Sí, el nombre del perro es Cerbero Este... Eh... Lo que tiene es que el Cerbero Es el que cuida las puertas del... Del Hades Pero cuida que cualquier persona viva No puede entrar Y que cualquier persona muerta No pueda salir Ah, caray Ese es su trabajo Ese es su trabajo De hecho Irónicamente La gente piensa Cuando se... Cuando se imagina Que Cerbero está De lado O sea, de lado Por fuera de la puerta Como cuidando la puerta Para que nadie pase ¡No! A él le da igual Si tú... O sea, si tú quieres pasar como vivo Es como que bueno, pasa O sea, es como que bueno Te chingaste Pero yo una vez entré aquí Ya no puedo salir Cerbero está atrás de la puerta Está atrás de la puerta de Hades Porque lo que hace es evitar Que los muertos salgan Ah Ah, carajo Exactamente Bueno Ok Hades Eso sí No lo sabía Es el hijo mayor De... O sea, el hijo varón mayor De los... De los... Eh... De los dioses del Olimpo Ok Es hijo de... Es hijo de Cronos Y de Rhea Igual que Zeus Que en la clave En la... En el... Podcast pasado Este... Y sus hermanos Son Demeter Son Estia Son Hera Es... Este... Y Poseidón Poseidón y Zeus Ajá Eh... Él junto con sus hermanos Destruyeron a... Destruyeron a su padre A su padre Cronos Eh... Como había mencionado anterior En la Titanomaquia Eh... Junto con los Hecatónquiros Que son los... Los... Los Cíclopes Y junto con otros... Otras tribus Los Cíclopes A Zeus Le dieron su rayo El rayo... El rayo que pues tiene Zeus El tridente a Poseidón Y Hades Le regalan... Tú ves que casi siempre Ven a Hades Con una especie de Oz de dos picos ¿No? Siempre casi todo Bueno Es un vidente O sea No un vidente De una persona Que del futuro Sino que un tridente De dos picos Ajá Pero esa no es El arma que le dieron ¿Ah no? Esa arma la consiguió Después De hecho No existen muchos mitos De Hades Así que no es como que Realmente te cuentan De repente te dicen Que ya la tiene Y que es así como Que la representan Más básica Pero El arma de Hades Que consiguió Es un casco Que le otorga La invisibilidad Irónicamente Para ser el menos Pervertido De todos los hermanos Es el que tiene El poder más útil Para eso Ah Ah no inventes ¿Es en serio? Si Ese es el verdadero El verdadero poder De Hades Ana inventes El reino de Hades Mucha gente Inmediatamente lo asocia Con el infierno Cuando no De hecho Tienen lugares muy bonitos O sea Están los campos Elicios Y otras De hecho El reino de Hades Se describe como Un lugar Neblinoso Y sombrío Este Ajá Fueron Heracles Heracles Hercules Que también voy a contar Un poquito De él Por cierto Dato curioso Dato curioso Me voy a adelantar Un poco De la historia Pero el nombre real De Hércules Es Alceo Hércules Es un apodo ¿Es en serio? Hércules Hércules es un apodo Porque de hecho Hércules De Heracles De Hércules Es Es nieta De Perseo De hecho ¿En serio? Y Perseo De hecho Es nieto De Zeus Así que Es como Que realmente Seu se chingó A su Griegos Oye Es de otra forma A Shari Ok Ok Hércules Y Teseo Son los únicos Que salieron del infierno Ya me Ya me Ya me Quitaste Mi amor Por Cancer Veros O sea ¿Cómo te atreves? ¡Este más bonito! ¡Güey! ¡Este más bonito! ¡Es un perrito! No sé Es que Yo lo imagino Como Chihuahua Hay tres cabezas Güey Güey Todos estos años Yo decía Cancer Veros Es el perro gigante Este Un perro Este Mastodonte Te digo Tiene el poder de crecer Tiene el poder de crecer Pero no Pues sí Pero entonces Su tamaño normal No es gigante Es tamaño Dios Güey O sea O sea Es que estamos comparando A este A Cerbero Con Con Hades Güey O sea Recuerda Que es el tamaño de Dios De un Dios O sea Güey Es que si me imagino Hades Así como que Bueno Ya veo por su pelota Y Cerbero Y luego las cabezas chocan Porque no No se ponen de acuerdo Quieren agarrar la cara De la pelota Gente Este niño me va a traumar Esta noche Una idea Güey Está bonita la idea Ok Este ¿Con qué me quedé? Ah ok Hay varias secciones En el erevo Incluyendo el eliseo Los campos Asfodelos Y el tártaro El tártaro Si no Si tienes un poquito De memoria Este El tártaro Era Es el ¿Cómo se llama? Es el lugar Donde están encerrados Los titanes Ok Eso si me acuerdo Y Ajá En este caso Los campos Asfodelos Eran campos Muy bonitos Muy hermosos Este Donde iba la gente Que había muerto De manera ordinaria De hecho también Son conocidos Como los Los prados Elisios Este Para llegar a este Tenían que pasar El río El río Este río De los lamentos Pero no recuerdo Cómo es el nombre El nombre griego Este Conducido por Caronte Todo el mundo Ya reconoce a Caronte Lo que muchos no saben Es de que Caronte Cuando tú Fuerías Tenía una moneda De plata Para hacerte pasar Si no tenías Que pasar Nadando el río ¿En serio? Ajá O sea Hasta muerto Te siguen cobrando Me deprime en gente Ok De hecho Ok Los carnes Elisios Son carnes Hermosos Donde está La ¿Cómo se llama? Vamos Es que no recuerdo No recuerdo El nombre La flor Ahorita Perdí el archivo Pero tengo todo Y todo lo que investigué Así que Ando O sea Tengo información De todo el tema Pero la verdad Es como De que los datos Más específicos Como que se me van Que era ¿Cuál era la flor? 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 ¿Cuál era la puta, puta flor? Porque es importante Y tiene novia Lo estamos perdiendo No, tengo novia No Mayday Alerta Ambar Alerta Ambar Ades Estamos perdiendo A un pui No es cierto Hades flor Esta es una flor Flor del inframundo Me caga que no puedo Buscar nada De mitología griega Sin que me aparezca El puto de sencilla O sea Oye Hablando de sencilla Están vendiendo Chaca de virgo En 200 baros ¿Dónde? En fábrica Me contó un cuate Y yo así de Ah no Chingues Chaca de virgo Estoy pensándolo seriamente Es que chaca de virgo Y aparte Yo soy virgo Buen punto Yo no puedo Porque soy piscis Esperate ¿Quién era El de Por parte De piscis Rosa Carmesí Ay Choto No lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sepa Que así me llevo Cuando un cuic Sí, sí, sí Ah no No, no De hecho De hecho Así nos llevamos Nos llevamos pesados Este Como buenas personas Civilizadas Que saben que una buena vista Todos se hacen bullying Obvio Mito Griego Puta Flor ¿Qué? ¿Flor de loto? ¿Qué? La flor de loto Es de China Y es de Sí, pues ya lo sé Por eso me sacó de onda Aquí debes estar Aquí debes estar ¡Me lleva a la verga! ¿Vale? Ah, también de México Sí, chicos Necesito Necesito ayuda Si alguien recuerda El nombre de la De la flor Oye, flor del inframundo Hay una mitología Muy grande De Mitología de Hades Griega Pero Flor griega Hay un Güey que lo convirtieron En esa flor A ver Búscate Historia de la flor griega De hecho Puedo buscar la de Rapto de Perséfone O sea La historia de Perséfone Es cuando es No, no, no Lo de Perséfone Ya todos lo sabemos Gracias a Pascu y Rodri Pero por ejemplo Ah, pero no te sabe La historia completa ¿Hm? No te sabe la historia completa Pues ahí te va Bueno No importa El punto es que está llena De flor del inframundo Lo vamos a dejarlo ahí No vamos a perder más tiempo ¿Perdemos tiempo? ¿O quieres evitar Encontrarte con tu futuro yo? ¿Cómo con mi futuro yo? O sea Evitar el destino cruel De ser llamado la atención Por medio del público No, de hecho Es que ahorita no hay público Si hubiera público Me hubieran dicho Gente Aún tienen derecho A quejarse Tienen derecho A quejarse Pueden quejarse A ver Vamos a buscar el jardín Es el jardín de las espérides Jardín de las espérides ¿Qué coño Hay en el punto Jardín de las espérides? Algo bello Hermoso Se supone Pero No sé cómo se llama La puta flor No, no son los lirios Si vende Si vende Es esperado Puig Díganle Puig No llores Puig ¿Cuál es la puta flor? De hecho Lo puedo buscar tan fácil Como Hades Micos Picos A de ciferséfone Bueno, en fin ¿Por qué estamos analizando científicamente mitos? En fin Gente, si ven a un Puig llorar De regalerle un burrito Les metí en un óvulo Que era una La moneda Soy una persona Por la organización Todos queremos A Puig Toda vez que hacen una donación De 50 mil pesos Hacen que Puig Brinque de alegría Donde tienes Que iba Claro ¿Por qué no? Págame Minos corre a Radamantis O sea Ya les voy a contar más Sobre el inframundo griego Ya a profundidad Cuando entremos a Dioses del inframundo Ahí voy a hablar también Del mitlantecuti Ajá Puede ser por ahí No sé No sé cómo funciona Pero El punto es que saca un Narciso Y en lo que están Narciso 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 Joder Joder putos Narcisos Putos Narcisos Putos Narcisos Está lleno de Narcisos ¿Por qué hablas mal de los Narcisos? No, porque estaba lleno de Narcisos Ok, cuéntelo señor ¿Qué te hicieron los Narcisos A ti Y a todos los A mí no A Persephone Este Ok Bueno, decía que Este es el jardín De las Espérides En los Campos Felicios Este Para los fallecidos Tienen que pasar por el inframundo Cruzando el río Akeronte Porteado por Caronte Quien cobraba por el pasaje Con un óvolo Una pequeña moneda Que ponían en la boca Del difunto Y sus pedazos familiares O sea, tú cuando te morías Tus familias te ponían Una moneda en la boca Para que cuando Cuando llegas al infierno Como pierdas toda la boca Toda la ropa De la boca hasta cada moneda Y era con la que lo pagabas ¿La boca? ¿De la boca? O sea, yo abrí Abría la boca Y con eso Yo pagaba Lo de Caronte No Cuando tú te morías La gente te enterraba Con una moneda en la boca Ajá Este Entonces cuando tú llegabas Al inframundo Traías la moneda en la boca Entonces ya nomás la sacabas Y a por eso le pagabas ¿Te das cuenta Que la moneda Tiene un sabor Del nabo Y tú Llegas al infierno Diciendo Ah, qué asco Tengo sabor a metal En la boca Bueno, igual probablemente Ya estás muerto O sea, debes oler Olero O saber más culero Así de Guácala Tengo lodo Tengo gusano Y una moneda En el hocico Los pobres Los pobres y aquellos Que no tenían Ni amigos Ni familia Se reunían Durante 100 años En la orilla cercana No me jodas ¿Y qué pasa con ellos? Se quedas en la orilla O sea Literalmente Tenías que esperar A que le cayeras bien Al cabrón Sí No, exactamente O sea Es que tendrían la oportunidad De como que nadar Pero pues Es que te iba a llevar Refregado Así de No tengo dinero Caronte Hagamos un trato Caronte es la panga Güey Te lleva gente Así de Yo me agarro De tu barco Con la mano Este O con O con la palita Esa para arrastrarme Y tú Tú Nos vas llevando No puedo Al otro río Era guardado Por Cerbero El perro De tres cabezas Derrotado Y domesticado Por Heracles Hércules Más allá del Cerbero Las sombras De los difuntos Entraban en la tierra De los muertos Para ser juzgadas Los cinco reinos De Hades Y su significado simbólico Era Aqueronte El río de la pena El cosito De las lamentaciones El fleguetonte Del fuego El lete Del olvido Y la estigia Del odio O sea Son los cinco reinos Entró Choco ¿Qué onda? Ya Ya van dos Que me espantan Ustedes dos ¡Adiós! ¿Por qué me da miedo esto? Y no me da miedo Mi rola Nunca entenderé Ese pedo Este Ajá Nunca entenderé ¿Por qué ustedes ¿Por qué ustedes Si me espantan? ¿A chingado? ¿Desde cuándo estoy silenciado? ¿Desde que entraste? Güey De hecho parece que estás silenciado No seas mamón Tenía No mames Entré con un chiste Bien chingón Güey ¿Qué pedo? Repítelo Repítelo Nadie te escuchó Repítelo De hecho no te escuchamos Así que lo pueden repetir Mi clan a 10 Mi clan a 10 Oye caronte No te pases de verga Cobra más barato Que el puente es sumergido No mames No mames Ah Güey El día que vengas El día que tengamos El día que vengas para acá Tengo que llevarte Por el puente sumergido Está bien culero Parece que se va a caer Esa cosa gotea Esa cosa gotea ¿Gotea? ¿No te has caído por ahí? No No te has caído por ahí Güey Ni aunque me Dije Ni aunque me pagaran Iría güey No chingues Güey Por la ventura Esa madre Es un sacrificio A poseidón Venimos manejando Y de repente Estamos en la barca De caronte Oye güey Qué pedo Qué pedo Y caronte Suelta el baro Puto Pinche caronte Mi Mi clan a 10 Mi clan a 10 Súbela en lugares Súbela en lugares A ver ¿Qué no le dio a las moneditas? Me cayó un puente sumergido encima No es más Y se sube el pirata Y se sube el pirata El pirata de ¿Cómo se llama? El pirata de Monterrey Oigan yo les podría robar Yo les podría estar haciendo El pirata de Culiacán El pirata de Culiacán El pirata de Culiacán Bueno yo podría estar asaltando Yo podría estar haciendo muchas cosas Pero vengo aquí a ganarme la vida Para pasar este río Perdón Perdón Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Este No no quise decir Vamos como que esto no pasó Ok 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 Los tres jueces del inframundo Son Minos Era un rey Que cuando murió De hecho es el padre de Minotauro Radamantis Su hermano Yeah ¿Era de Radamantis Tío del Minotauro? Si Radamantis es de esta cultura Inventes Yo no sabía Eso si no lo sabía Radamantis Tío del Minotauro Tío del Minotaurio Este Radamantis Tío del Minotauro Que es Que es Que está Que está cerca del ego Este Está normal Dice Minos Oye wey Este que pedo Me pusieron el cuerno Y el otro wey Paletas de pito Paletas de pito Ah no Es Radamantis Y fue así como nosotros Destruimos de nuevo Las leyendas Este No Yo solo me estoy narrando O sea No es mi culpa Que estén así No 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 Cualquier Este Situación Percance Que Que llegue a traumarlos Por favor Comuníquese a nuestros Este Nuestras líneas De autoayuda Este Todo para pedir Que si los llegan A traumar Puig A tal grado De que necesiten Terapia Aquí están Nuestras líneas Oficiales Bueno Hablando de gente Que va a necesitar Terapia Vamos a hablar Del secuestro De Persephone Ok Todos saben Que la esposa De Hades Es Persephone ¿No? Es la Su sobrina De hecho Pero nadie Les dijo Que era De un De un Este De un poblado En Oaxaca Donde te tenías Que sepistar A la novia Para poder casarte Es que lo que no sabes Es que lo que no sabes Es que este pedo Es norteño O sea Los griegos Vivieron en Monterrey O sea Era un poblado De Oaxaca Pero la gente Venía de Monterrey A huevo Ya vamos a La imagen Que me gusta mucho Bueno Persephone Tenemos dioses Mexicanos Pero Creo que los griegos Se parecen más Cogían De hecho Eran mucho más Conservadores ¿Los mexicanos? Sí 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 Lo que tienen Los dioses mexicanos Es que Los que tienen Los dioses mexicanos Que cogían un chingo Cogí Que O sea Era No Era No Era Era más como De De darle Explicación A las cosas Hasta donde yo recuerdo El nacimiento De Huitzilopochtli Fue un desmadre Porque lo peor De todo es Que ni siquiera De hecho Nació armado Sí De hecho Huitzilopochtli Nació armado Para partirle A su madre A A sus hermanos Porque le querían Partir su madre A su mamá Los descabezó A todos Sí Dioses menores Los mandó A la verga Sí Porque le querían Partir su madre A su mamá Lo peor de todo Es de que Cómo se llama La historia Está bien pinche épica O el bato aparece En último momento Nace adulto Armado Y bien vergas Para pelear Su arma Su arma está bien Verga Es una pinche serpiente Dura Prendida en fuego Hecha de obsidiana De hecho También Esa madre No recuerdo Que Era un arma Que lo empezaron A utilizar En esa época Y que eran Muy vergas No recuerdo Exactamente La forma Que tenía Si era como Un gancho Largo O si era Como esos Bastones Que tienen Dos hendiduras En la parte de enfrente Que por lo general Lo usaban Para desnucar Creo que desde Los caballos Y así Pero este Pero era una madre De ese estilo Estaba Vergas Esa porquería Y era casi como El avance Tecnológico Más importante De su época Supongo Es que de hecho Si te fijas bien La mitología La mitología Mexicana Es casi igual De bélica Que la mitología Griega Wey Griega Este Nórdica Bueno Pues casi Todas No Los griegos No eran tan bélicos ¿Verdad? No Los griegos Eran más Como que Güeyes Mágicos No Es que no eran bélicos Eran güeyes Mágicos Que hacían chingaderas Eran bellísimos Se dedicaban a andar Probando a los humanos Creo Y haciendo Nada más para divertirse Eran muy bélicos ¿Cómo no? Después de la odisea ¿Qué güey? O sea La gran mayoría O de la ilíada O sea Realmente la gran mayoría No Y es que no eran los dioses O sea Los que eran bélicos En las historias De los dioses griegos Son los humanos Los humanos Son los humanos Son los que son más bélicos En las En las leyendas Griegas Pues era de entenderse O sea En esa época De hecho Los Espartanos Eran los que eran Los más bélicos Pero Si no Homosexualidad Estuvo presente El pedo El pedo más grande Fue Los 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 romanos Básicamente basaron Toda su Su Panteón De dioses En el Panteón Griego De hecho Los dioses romanos Y los dioses griegos Son los mismos Básicamente Pero con diferente nombre Pero no tengo la menor idea Cuáles son las leyendas De los romanos Nunca Es la misma Es la misma Es la misma Te juro que es la misma De hecho Hércules Hércules Es el nombre Romano De Heracles De Heracles Ah Esa es la versión latina Si O la latinización De su nombre Exactamente De hecho Ahorita voy a hablar Un poquito De donde viene De donde viene El nombre de Hercules Porque esta muy interesante De donde viene Dante Strau dice Destrucción Puig Destrucción Charan Ah Hola Chokis De que me perdí Estamos hablando de Hades Ahorita de momento Estamos hablando de Hades Para empezar a hablar De la historia De Orfeo de Lira Genchiro Como estas bebe Que mas amas Puig Ay Éjele Que esta apartado Para el chocolatero Que Soy papa apartada Soy papa apartada Soy papa apartada Si se da Destrucción Y vas a cantar La canción De Hades No porque Voy a cantar Canciones Las de Orfeo de Lira ¿Eh? ¿Qué? Si Ok Va Eh Ya todo el mundo Se conoce La historia básica De Hades ¿No? Ah perdón 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 Dale 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 Ok Ok La historia De Hades Y Persephone Pues todos sabemos De que pues Hades de hecho Pues le tocó El inframundo De hecho Pocas cosas Que la gente sabe Es de que El inframundo Hades escogió Esta parte Y es el más De los más fuertes Del Olimpo ¿Por qué? Porque realmente Toda la gente Toda la gente Que muere Dioses y humanos Que están dentro Del Hades Es el ejército Del Este es su ejército Dice Dante Strauss Los haré cantar Que ustedes no se dan cuenta De mientras Jugaré Así que estaré Un rato aquí No y de hecho Se la pasa de puta madre O sea Tiene un castillo Súper verga Wey De hecho Entonces Este Dice No Le dice Oye Tú no piensas Casarte Oye wey Tú no piensas Casarte O algo así Y luego este No wey No me dice No me dice No me dice No me dice No yo quiero Vivir mi vida Ese dice Ah no seas mamón Wey No 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 Bueno Era el seto De la Chiste muy local Pero te mamaste Wey Te mamaste Te mamaste Al chile Si era el seto Del Olimpo Wey Espera ¿Sería Dupont? Se usaría Dupont Sería Dupont Que se termina Ok Ok Bueno Ok Nos está haciendo una trampa Y Jenshiro dice Ades es de los otros favoritos Porque es el menos problemático Después de Estia Después de Estia Dice Dante Strauss Ades es el que menos La armaba de pedos No Esa era Estia ¿Quién es Estia? La hermana de La hermana igual de Hades Esa es la primera hija De Cronos Es la diosa de la pureza ¿No esa? Es la diosa de la pureza Y de la hoguera Oh casual Bueno Básicamente Si o sea Era una diosa De una diosa Del fuego Básicamente Este Dios del fuego Pero supone que ella Este Fue la que crió A Rómulo y a Remo Si Pero no 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 Con ayuda de Demeter Y pertenece también A la cultura romana Eso Y estaríamos hablando De O sea De la misma diosa Pero con otro nombre Es la diosa De la ¿Es Marte? Creo que es Marte Dice Te dejaba bien prendido Pero te daba putazos De los buenos De hecho sí Dante Que Dios no dio putazos De hecho No de hecho Este es bien tranquila Este es de los más tranquilos El segundo más tranquilo ¿Sabes? Dice Dante Straub Apenas se te escucha A ver Déjame Subo Ahí está A ver ¿Me oyen? ¿No me oyen? ¿Oyen al chocolatero? ¿Sí es cierto? Ahí lo escucho más alto Este A ver Le echo agua Le echo agua No Ok Esta es Ya está bien Este Yenshiro Dante Straub ¿Cómo se oye El sonido? Avísanos Porfa Se lo suplicamos Y Rocky El hermano adoptivo Y el Chucky Ya se escucha Ok Perfecto Ok Vale Bueno Zeus En un agarrón Está en una especie Como de fiesta En el Olimpo Está en una fiesta Como de Realmente no recuerdo Exactamente Que se celebraba Y Demeter Se fija En Este En su sobrino O sea En uno de sus sobrinos Casual Ah O sea Los Los regios Del Esto Lo ve Zeus Ah No 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 Te estás fijando A otra persona Que lo sé yo O sea La verga Y lo quema Invento Y viola Demeter Ay No inventes Zeus O sea Realmente Tenían Es que O sea Demeter Es la diosa De la naturaleza Realmente Es la diosa De De la Profección Es como que Si le siguió El juego Este Malika Terminó Se está Volviendo Salvaje Hey Este Entonces Es como De que Realmente Como dijo No 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 La chingada Tú No Tú No Tú No Tú No Me Interesa Es Yación El que Se había Enamorado Yación Y dijo No La chingada Y lo Quema La verga Se lleva Demeter Y la Viola Como fue Violación De hecho Hera No la armó Tanto De pedo Porque Y aparte Era su Hermana O sea Era su Otra Hermana Putos Griegos Y de Esta Relación Nace Nace La Hija Persephone Que Pues Era Que mala Perdonada Ay Que Horror Que Es que Le Lo que Dijeron Persephone La Que Lleva La Que Inframundo En serio Pero Si La Pusieron Desde Un Principio No La Que Lleva La Muerte Si O sea Prácticamente Ya La Habían Destinado A Que Iba Terminar Con Hades ¿No? Porque Seu Se La Prometió Desde Antes Ah Ah Que Cabrón Si Oye Wey O sea Si Quieres Wey O sea Te voy a Una de Mis Ines La Que Te Guste Ok Es más Le voy a Poner Este Nombre Bien Chingón Para Que Y Y Es Como Hades Esposo Y Tío Del Producto De Una Violación Exacto Entonces Hades Bueno Persephone O sea Demeter Se enamora Completamente De su hija O sea Adora un chingo A su hija De hecho Demeter Creo que Nada más Tiene hijos Con Este Con Zeus Y Con Poseidón Con Poseidón Creo que Tiene un gigante Y a un caballo ¿En serio? Ah Es porque Cuando Ok Voy a esa parte Este De Zeus De Zeus Persephone Y Demeter Demeter Siempre Cuidaba mucho Porque Sabía que Se usara Un cabrón Y decía No Pues No vale Y Mientras Decía Oye Se mete Con todo No respeta Nada Está creciendo Que tal Te gusta No seas Mamón Tienes 5 Años No seas Mamón No seas Mamón No No seas Mamón Pues Hades Estaba en su Pedo Hades Se la vio Acá Entonces Un día Se asoma A ver Acá Y ve A Persephone Ya mayornos 15 años Porque Griegos Yo un poquito Mayor A los 17 Ya estaba Quedada ¿Por qué Griegos? Porque Griegos Adiós ¿Por qué? La ve Y dice Wey No mames Este No Ahora sí Tenía 17 17 17 Ahora sí Oye Zeus Pues Ahora sí Te acepto La oferta Mira hay un pedo Demeter Me puso Una orden De restricción No Básicamente De hecho La amenazó La amenazó Donde me toque Esta hija Te voy a partir Tu puta madre No va a ser tus mamás No 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 O sea Que Zeus Es como para De que No 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 Sí 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 Yo tengo Todo el poder Yo hago Lo que yo Quiera Pero Cuando Algunos Los hermanos Se le ponen El brinco Es como No 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 Mira Sí Te la prometí Pero Casualmente Hay que robársela ¿Sabes? Ajá O sea Sí 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 Es tuya O sea Sí Sí Pero 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 Pues es que Güey Tu mamá va a partir De su madre Güey No seas culero Güey O sea Pero bueno Va No te preocupes Yo me la arreglo Demeter se va Demeter es la diosa De la Fertilidad Ajá Y de La cosecha Esta Esta Demeter Así Espérame Los humanos Están cogiendo Tengo que bendecirlos Con muchos hijos Sí 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 No No Es que se estuvieron Peleando Bajaron mucho La población O sea No es la diosa Del parto Esa es otra Pero Pero si es de la De la fertilidad Ok Me están haciendo Una fiesta Espérame Mija Ahorita vengo Cuando se llevaron A la hija El pinche Posido estaba caliente Por la Demeter Y es la razón Por la que El cual tuvo Ah ok Entonces No pero ya voy a eso Ya voy a ese punto Ya voy a ese punto Eh Se va Y deja A las ninfas Que eran Las hadas Del bosque A cuidar A Persephone Pero Tenían la misma Capacidad De cuidar A una niña Que las hadas De Que salían En Maléfica ¿No? Exactamente No No De hecho No tanto Así A ver Porque aquí Lo que pasa Puig Dice Yenshiro Demeter Cuando se la llevaron A la hija El pinche Es spoiler Es spoiler Es spoiler Es spoiler Bueno Pero también No lo leí Aguanta Aguanta Pero dice Yenshiro Aparte Por cierto Puig Cariño Ahora si es verdad Que si no te vas A librar de mi Ay Las ninfas Eran Hadas del bosque Si no me acuerdo En la memoria Oh no inventes Acá Acá tengo el mito Si lo tengo guardado Solamente que perdí La gran información Y por eso La estoy contando A memoria ¿Es una ninfa No es guerrera? No Son hadas Esto es un corse Comercial Y te sale Hadas guerreras Del bosque Bueno No 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 está aquí Ah Decipersefone Vamos a buscar Otra vez La historia Para poder encontrar Porque quiero encontrar Como se llamaba Aquella ninfa culera Que se murió de más Dicen que no eran guerreras No O sea Según Según yo Es Era Ahí Persefone Sí Estaban con ninfas No Son como espíritus Del bosque Estaban con las ninfas Pero es que si estaban guerreras Estaba la diosa Atenea Y estaba Artemisa Artemisa Amapola Amapola Era Chocolatero No doy El Narciso Se transformó en un Narciso Este Y Puso un plan Dio completo Lo que pasa Es que todas Al ver la flor Como era una flor Que no crecía En la tierra normal Sino que era una flor Que crecía en el inframundo Campanillas Dice Dante Stroud No Era Narciso De hecho Me acuerdo Porque es la historia De O sea La estoy investigando Pero es la historia Igual de Narciso El güey Que lo convirtieron Literalmente En la flor Que pasó tiempo Antes de esto Ah Pues por eso La flor Narciso Viene porque hay un güey Que se llama Narciso Y lo convirtieron En esa flor Que carajo Pobrecito Putos griegos Putos griegos La mitología griega Es muy interesante Muy curiosa Pobrecito Este Bueno Eh Hizo un campo Completo de Narciso Las ninfas Atenea Y Artemisa Quedaron maravilladas Con las flores Y de hecho Fue lo de chino Pero como pertenece Tenían otros mitos En aquella época Tenían otros mitos En aquella época O sea Tenían sus dioses Separados Y luego Los mismos griegos Los shippeaban Güey Por eso Estaban las pinches Historias aliadas De Wattpad Es que la mitología Parece escrita Por un niño De 12 años En Wattpad Y luego va Y se transforma En una flor ¿Por qué? ¿Por qué? Por una flor De polonga ¡Arraigo! ¡Mierda Persemona! ¿Dónde te sentaste? ¡No fue en el pastel! ¡No fue en el pastel! ¡No fue en el pastel! ¡Eso estoy segura! Bueno Hizo todo el plantillo Pero Recordemos que Persemona Era la más chiquita De aquí Güey O sea Era la chip Era la más chiquitita Entonces Se quedó Atrás de todas Detrás de las dinfas Y detrás de Artemisa Y Atenea Que estaban hasta adelante Entonces Como se queda atrás Hades pone una flor solitaria Del otro lado Persephone va a verla Y cuando va a verla Sale Hades del inframundo Hay varias historias Que dicen que nada más Sale Y con las manos La arrastra Que de hecho es La imagen de Rapto Persephone De Persephone Escultura Es la escultura así chingona Que se ve Como las manos De Hades Este Jalando Persephone Y que se ve Se ve como las manos Agarran la pierna O sea que es la La escultura Déjame ver si puedo Guardar esta Voy a mostrarles Varias imágenes Para que vean El detalle De esta chingadera La cara De Persephone Güey Esto lo voy a guardar Solamente por El roncho De Persephone Te sale un chingo De Persephone Desaparecidos A la verga No es que no es No es que no es tanto así Ahorita te caen los federales Por escribir esto en google Persephone Gutiérrez No invete Esa es esta escultura A ver a ver A ver a ver Ah no Pues si le di un agarrón De hecho Aquí se ve mejor O sea como Esta es una escultura Esta madre está hecha en piedra Dice Dice Ahorita te caen los federales Güey Hay mucha pizza Güey Con las lágrimas Güey Ya es el lenguaje Incompleto Seriously Yo también estaré Como Persephone De hecho Aquí podemos De ver de fondo Se dice que igual Se le contó Su carroje Y de hecho Acá se podemos ver Incluso Cerbero De este lado O sea De la parte Inferior derecha Inferior derecha Ah cierto Entonces Llega Y se jala Al inframundo Y Pues Considerando que es Mitología De regalo Es de que La violó Y Estadero abajo Venía una nota Muchas gracias por leer Próximamente Voy a subir En la siguiente parte De mi historia En Wattpad Yo les haya gustado Cómo terminó Este final de temporada Besitos Güey El final de temporada Se la roba Y puta madre Las otras diosas Se quedaron como pendejas De hecho Es que ahí viene Lo cagado Las Nereidas Las Nereidas Las ninfas Este Acá está Donde está Las ninfas Para eso Cuando pase todo este pedo Atenea y Artemisia Dicen Verga A la chingada Me voy de aquí Antes que llegue de Meta Nos va a chingar De Meta No mames Güey ¿Qué hiciste? O sea Atenea era la hija De Zeus O sea La hija De Zeus En la que Superpodosa Me encantaba Que pensaban Que iba a pasar Dos cosas Una es Ellas no podían Entrar al inframundo Y dos ¿Qué iba a pasar Si llegaba De Meta Y se dan cuenta Que no estaban Iba Iba De Meta A ir A donde estaban Ellas Y me iba a decir Güey ¿Qué pedo está mi hija? Tu hija No 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 Habla con Esta de Eh Llega de Meta Ve todo este pedo Dice Oye ¿Qué pedo? Güey Güey Mi hija ¿Dónde verga estás? Y me pasa Mi puta Esto ¿Cómo le decimos? Maestra No Y es que nadie se percató La única que se había percatado Que era lo que había pasado Salió corriendo en chinga Porque la que estaba Un poquito más atrás Sale corriendo en chinga Este Eh La Ninfa se llama Siane Pero Cuando Cuando se da cuenta De que no puede hacer nada Porque pues no mames Cómo iba a alcanzar el carron Cómo iba a poder entrar Al inframundo Para alcanzarla Empieza a llorar Empieza a llorar Y es como de que Bueno ya cálmate Que es lo que Verga Que se convierte en un río Güey Se convierte en un río Tantas lágrimas Ah Pobrecita Y entonces ¿Qué pasó? No sé güey La que vio que pasó Se convirtió en un río ¿Qué vergas hacemos? Demeter Nos va a matar Valiendo verga Valiendo verga Yo también estaría como ellas ¿Para qué mentir? La Llega Dicen Bueno pues es que No tenemos ni puta idea Que pasó Pero no está Ah hijas de puta Entonces Demeter tiene los mismos Poderes de De Zeus Tiene los mismos Poderes de Hades Tiene los mismos Poderes de Aera Que puede convertir A las cosas En diferentes cosas O sea puede transformar Tu cuerpo Ah ¿En qué creen Que las convirtió? En rama No En sirenas No ¿En serio? Pero No en las sirenas Que conocemos Es hasta La sirena La sirena Es esa Lo que En lo que Las convirtió Básicamente En peces Peces No Son lo contrario Alarmas Güey Las convirtió en esto Las convirtió en esto En pájaros Sí Fueron pájaros Arpías Lo que nosotros Las arpías Eran Los sirenas En Así Así se ve Ah bueno Casual Este Y pues ya O sea Las mandó a la verga Entonces Demeter Lo que hizo Fue que fue Hablar con Elio El dios del sol Y el otro Perdón Demeter Era de noche No jodas De hecho Sí Este Pero ya le dice Dice Elio Oye güey ¿Viste que chingados Pasó? Mira la verdad Yo no vi nada Yo no vi ni madres Pero Pregúntale a mi hermano El dios del cielo Que es ¿Cómo se llamaba este pendejo? Ajá toro Tenía que hablar con su Con su abuelo Urano El uranus 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 Tenía que hablar con su abuelo Si no No creo que sí Tenía que hablar con su abuelo Porque era Le preguntó al sol Y el sol le dijo Que le preguntara al viento Y el viento fue Que le dijo a Demeter Oye güey Pues es que se le llevó a Hades Le digo este Y es como que ¿Por qué se la llevó a Hades? Y me da Demeter lo que dijo Hijo de su puta madre Zeus Zeus Como Como el de Mi pobre angelito ¿Cómo se llamaba este? Se te cortó las dos veces Zeus Antes de que siquiera hubiese nacido Sí Y sale corriendo ahí A esconderse con la señora Pero perdón O sea La neta es como de que Ah Déjale Marco Güey Y ya Zeus Va al inframundo Y yo con Oye carnal Es que erró Oye carnal Mira Estaba subiendo En el taxi Mira la neta La cañé güey Mi esposa Está emputadísima Una de sus tantas viejas Porque como tal Su esposa no era No era Ah Ah Ule ¿Qué pasas? Este Ajá A Ero le ofendió mucho ese comentario Ey Ero te va a tirar un trueno Te juro que no era ofensa Bueno ya Son horribles esos putos chistes Bueno El punto es de que Se entera Y mira sabes que Digo No Porque de hecho hasta eso Persephone fue que dijo Güey Persephone estaba en un puto Este ¿Cómo se llama? Síndrome de Estocolmo Güey O sea se había enamorado ya De su captor Porque llega este güey Le dije No mira No no me vas a violar No no yo no soy así güey Yo no sé como Pero no cuentan Si cantaron así como Un mundo idea Y están los cadáveres No Y es que de hecho Le puso Le puso Un castillo enorme En los campos elicios Dijo No tú eres mi reina Tú vas a gobernar Todo este pedo Es como de que Mira todo lo que no toca la luz Es nuestro reino Pues me gusta este pedo Y él fue a coquear huevo Y se enamoró Se enamoró igual de Hades O sea ya De un tiempo De un tiempo No tardó mucho Igual se enamoró de Hades No 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 Entonces Demeter se deprime Se deprime un chingo Y es como de que No no mames Mi hija güey A la verga Ah ok La historia que me salté Fue que cuando Empezó a buscar la Demeter Para ir con el sol Y el aire Para preguntar Dónde estaba Antes de hacerlo Se transformó en caballo Para buscarla Entonces Poseidón Se transformó En un caballo igual Y se la cogió Y Demeter fue como que Bueno Está rico Cogió con un caballo Y de repente Le digo este No era yo Poseidón Hijo de tu puta madre Y sea un caballito Y sea un caballito Mira pues De cuando en cuando Un palillo No está mal Un palillo Era una Era una pinche vara grande Era un bate Ay que horror Qué gargito Entonces Pues ya Se lleva Al caballo O sea se lleva Todo ese pedo Ya tiene Entonces Y le dice No pues sabes Que me voy a chingar Y se va a Demeter Con unos reyes A cuidar Pero descuida su trabajo O sea Demeter Es la diosa de la fertilidad Y la diosa de la cosecha Si no estoy Demeter Todo Se muere a la verga Ah Espérate Eso quiere decir Que la gente Tampoco no se reprodujo No No lo hizo No Simplemente empezaron a morir Y ya se da como Oye wey Se me está llenando Pero bueno Por mi más Súbitos Y se le dice Wey No seas mamón Se está muriendo Todo el mundo Wey Ya suéjala Ya suéjala Mi puta hija Entonces reí Pero me gusta Que hizo hija Pero me gusta Me está llenando Wey Tengo problemas De sobrepoblación Que pedo Y es como de que Ok No me los mandes Para acá Entiende Básicamente En ese momento No quiero ir a México Se convirtió en México Este Entonces fue como Que agarré Y dice Mira ¿Sabes qué? Va Va No hay pedo Lo voy a dejar No hay pedo No me quiero pelear Con Demeter Me va a partir Mi madre Tú sabes Que yo no peleo Wey O sea Yo muy rara Me espero No me gusta pelear Va Va Déjala ir Cobarde Por eso soy El dios de los muertos Wey Los pinches muertos No hacen nada Entonces ya La está dejando ir Y le dije Oye Pero antes de que te vayas Toma estas semillas Son las semillas de granada Para el camino Para que puedas comer La granada Era la fruta Que crecía en el infierno Lo que pasa es que Si tú comas las semillas de granada Por cada una que te comas Es un mes Es que tienes que pasar En el infierno Ajá Entonces cuando sale Le dice Ay mi hija Te extraí Y pues Demeter Esta de Persephone Pues a pesar De que le había gustado El desmadre Pues igual era como de que Pues si extrañaba A mi mamá O sea Ella la abraza Ese pedo Le digo Oye Pero no comiste nada Le dice Si de hecho Me comí Me dieron 6 semillas Le dice No mames Y ahí Es que dices Como de que No es que ahora Que te comiste Esta madre Vas a tener que pasar Medio año acá Le digo Me voy a poner muy triste Y pues cuando tú no estés Pues no voy a ser mi madre Entonces Cada 6 meses Oh madre Cada 6 meses Persephone Bajaba al inframundo Y se quedaba con Hades Pasaba otros 6 meses Y regresa Por eso es la diosa La primavera Porque cuando Persephone Vuelve a la tierra Todo empieza a aparecer Al punto de que Ya se siente muy feliz Es cuando irradia la felicidad El verano Luego regresa Al inframundo Todo empieza a morir lentamente Hasta que se vuelve Un frío eterno Hasta que la primavera Donde Persephone Vuelve a regresar Ya Básicamente Nunca Demeter nunca se acostumbró A eso No 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 Sigue siendo lo mismo Aunque aquí ¿A quién? Aquí donde Vivimos nosotros Es como de que Ah Güey Hades Mata a una Trabaja Tenemos frío Güey Siempre estoy rabiando Un chingo de felicidad Están divorciados Güey Güey No mames 45 grados No chingues Ajá Bueno Esta es la historia De Hades y Persephone Pero ellos No son las protagonistas De esta historia El mito Claro El mito Es el mito De Orfeo De Lira Ok Ok Déjenme mostrarles Quien era Orfeo De Lira Un vato con una Lira Si Si de hecho Ah bueno Me encanta la imagen De Persephone De güey Güey ya Tengo una Lira Y una mujer Me la estoy robando Eh Orfeo Dice Dante Strau Es un caballero del zodiaco No Dante No es un caballero del zodiaco Es que me Me frustro un poco Porque cada que quería Buscar algo de Orfeo De Lira Me aparecía algo Del caballero del zodiaco Y es como que No quiero buscar La puta mitología ¿Es neta? Si Es más ¿Por qué? Importante Porque el cuento De Orfeo Es muy He sido muy contado De hecho Es muy desafiante Chicos Me aguantan unos Dos minutos Voy en chinga el baño Me estoy viendo Como agarre esto Que es básicamente Mi garrafita de agua Con hielo Y No tardo nadita Para 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 Dice Que hermoso Es ver frustrado A Puig Ah Que Era La Era Era La 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 Es más Acompáñenme a buscar una rola Para estos tipos de aspectos Sería lindo Como si De llamada En espera Su llamada Ha sido transferida Al buzón de voz En este caso Al water Ay gente No hay amistad Si no hay este Si no hay este Caos y destrucción En el proceso Ya volví Ya volví Ya volví Ya volví A la madre Eso fue rápido Eso fue muy rápido El 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 No 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 Literalmente Ir Como el Correcaminos Y Rápidamente Sacarlo Todo Fugaz Te va a dar Algo En los Riñones Orina Marca Acme Bácala Ok Déjame servirme un poquito de agüita Dice porque Ya que la vacía Tengo que volverla a rellenar Ok Orfeo Es hijo de Apolo Ok Es Apolo Que es el Es hijo de Poseidón Ay joder Acá está Es hijo de Poseidón Y De Porque solo busca la O Apolo A la vez Eh Ah Él es Poseidón Es hijo de Zeus y Leto Perdón Zeus y Leto Gemelo de Artemisa O sea Muchísimas tributas Funcionan Pero es un dios Pero es un dios O es un semidios No es un dios Eh Leto Perdón Ok Orfeo es hijo de Apolo Y una de las musas Calliope Es un semidios Espérate ¿Era una musa? Calliope Si Su mamá Ah Era hijo de una musa Si Según los relatos Cuando tocaba su lira Eh Que es básicamente Como una especie De arco De apa Las fieras se calmaban Y los hombres Se reunían para oírlo Y hacer descansar Sus almas Cantaba bien vergas Este Él empezó Con las expediciones Con los argonautas No sé si Conocen la historia De los argonautas Si 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 lo conocemos Para tampoco Irme tan lejos Jason y los argogatos En versión Timmy Turner Por favor Sus guitarras Y sombreros Buscando siempre Tesoros Norte a sur Esto es Con tatuajes En el pecho Santo larga Bueno El punto es de que Cuando Orfeo lo que hacía Es que cuando estaban Cerca de sirenas Ahora si las Sirenas Nereidas Son nomás las nereidas Eh Estas empezaban a cantar Entonces Orfeo lo que hacía Es que empezaba a tocar el arco Y empezaba a cantar Él Y era como una Una guerra de bandas Bien vergas wey Este En la que competían Para ver como que Si si me escuchas No te voy a matar No escúchame a mi wey Ahora que me pongo a pensar Orfeo es como la versión masculina La diosa Gilia Si Técnicamente Este Y pues Eso fue lo que hizo Con los armonautas Cuando te regresa Con los armonautas Eh Él ve Él ve Él le toca Él ve todo el desmadre De De Persephone y Hades O sea Más o menos Desde su punto de vista O sea Simplemente ve que de repente Hay un Hay un momento Donde está de la verga El pinche clima wey Y al otro día Es como que wey Pinche sola la verga Y es como que wey Que verga está pasando Entonces Solamente está viendo Una pelea matrimonial Era Si Era su Conozcable De la leyenda La de su De la más conocida Orfeo Que de hecho Hasta que la cuente Probablemente Vayan a acordar Eh Es el hecho De que Él Él se enamora En un En una taberna Donde él tocaba De una chica llamada Euridice Ya me sonó Si Entonces Él Conoce a Euridice Pero Para esto Euridice Estaba Bueno El El dios Aristeo El dios Aristeo El rey Aristeo Estaba enamorado De Euridice Igual Entonces Pues cuando iba Con Orfeo Él se acerca O sea Se acerca A tratar de conquistarle Y Euridice Escapa Pues como Orfeo Realmente no peleaba Era un músico Era como De que Bueno mames Que pedo O sea Lo deja Como bloqueado Y cuando Está escapando De De Aristeo Una serpiente La muerde Y se muere Caso ¿Quién era la serpiente? A como son los Los griegos ¿Quién verga Era la serpiente? No, no, no De hecho no lo dice No lo dice Solamente dice Que se lo mordió Una serpiente X Esera Estoy segura No, porque Este no es Hijo de Zeus Eres quien más La robaba de pedo Era bien cabrón Lo siento Lo siento Es que no puedo dejar Hacer chistes malos Con la palabra era Este Bueno Él se queda Del río Ajá ¿Quieres decir algo Chocolatera? No No Vamos a ver Un chiste pendejo De era Era Buchana ¿Qué le pasa A gente? Orfeo se lamenta Obviamente Se quedó llorando Un chingo Por Que se murió A Uriese Entonces Orfeo agarró Y dijo No Pues a la verga Y dijo Noviembre Sin ti Y es Sentir Que la lluvia Que todo Acabó O sea Pero bien Pinche triste Pero bien Pinche triste Y todas las ninfas Del bosque Y todos los dioses Empiezan a chillar De que No seas mamón No llores Güey Güey Cantas bien No No seas mamón Güey No 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 Güey Venla a buscar En el inframundo Allí está abajo Si la puede recuperar Dice He vuelto No me voy a quedar mucho Dice Yen Chiro Rompes las promesas Yen Chiro Y rompes mi corazón No es cierto Este Bueno El punto es de que los dioses Escuchan Las dioses y las ninfas Escuchan cantar a este güey Todo triste Y es como de que No No mames No mames No mames No mames No güey Ve a buscarla Es el inframundo Es como ¿En dónde? Creo que no debíamos decir eso Pero no mames No Nos sigas cantando Nos va a hacer Que nos queremos No no güey Vete al infierno Vete al infierno A buscarla Va Noviembre Sin ti Es sentirte la lluvia El vato va cantando Que nos va a ir Combinando el infierno Algo a la madre así De hecho lo que lleva Es que llega el infierno Y obviamente Como está vivo No lo deja pasar Cerbero Espera Ah Él está vivo Él está vivo Él está vivo Dice Y Sayanchiro Aún te amo Perdón Pero es que no aguanto Este acador Ica cabrón Engañas a Ica Con este animal Seriously Bueno Continuo 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 Durante el camino A las profundidades Orfeo tuvo que Pasar un infierno De hecho Usó su música Primero cuando llegó Con el Con el Cerbero Y empezó a cantar Otra canción Y se quedó bien Getón en el cerbero O sea Dormió el perrito We Piché Perro De la cabeza Todo imputado Para que no vas a pasar A ver Es como que En la noche Al dormir Y pero Y se quedó Getón Va a pasar con carón Dije Oye wey Tú estás vivo No hay pedo Wey Me subo Wey Déjame tocarte Unas rolas Mientras No Se subió A tocar En la Mica Súbale Súbale Les oiga Déjame subir Uno a cantar Unas canciones Está bien Hola Muy buenas Tardes Muy buenas Tardes Hay que interpretar Unas hermosas canciones Para que Lo deja pasar Yo podría estarles robando Pero no Yo quiero De manera honesta Eso no estaría bien Llega Llega O sea Llega La parte Llega Y dice Oye wey Puedo llevarme A mi esposa No wey ¿Por qué? Son los que me ganas En un duelo De guitarros Y saca una PINCHE Guitara ¿Qué? No se oyó No No vamos Es que la neta Mira Persephone ya se retrasó No ha regresado Al inframundo Es que Mande por una Escribe una canción Que pueda conmoverme Y que haga Que regrese Y te juro Que te dejo Que te la lleves Va Él escribe la canción Y Álex agarra Y es como De que Todo serio Es como Pero si Se le sale La granita Ok ¿Me como viste? Ok Está bien Persephone regresa El otro día O sea Ya De todo No se acercaba Se acercaba En la época De otoño Así que De todos No se iba Le tocaba Regresar Este Entonces dije Va Pero yo no te puedo Dejar salir así Nada más No la puedo dejar Salir así Nada más ¿Por qué? Porque pues Güey Me va a putear No O sea Si te estoy dejando Así salir Nada más Porque sí Que impide Que cualquier otra persona Venga y me pida Hacerme un favor Pues sí Pero no hay Y también deja Que saque Alguien del infierno Güey No mames Este Bueno Yo porque Soy tu dibujante Real Mamón Este Entonces Agarra Y están subiendo O sea Yo tengo lujos Pero tienes Una condición La única forma En la que deje Que ella salga Del infierno Es de que Hasta que Ella completa Salga de aquí No puedes voltear A verla Tienes que confiar Que ella está aquí Como yo confío Todas las Todos los Todos los meses A que eventualmente Persephone Regresará conmigo Para que sientas La angustia Que sentí Para hacer esto Va Y empieza a caminar Y todo el rato Venía Venía con duda Antigustia Euridice Sigues ahí Pero no escuchaba Nada Euridice Vamos vamos Ya casi salimos Ya casi salimos Pero no escuchaba Nada Vamos Euridice Vamos vamos Ya casi salimos Ya de esa Está bien pendejo El vato Va caminando Solito Y hablando Ya llega Sale el Del inframundo Ajá Este Euridice Pues no recuerda Nada No puede hablar No puede hacer nada Simplemente está ahí Ella Levanta la mirada A fin saliendo Del inframundo Casi saliendo Del inframundo Y le dice Orfeo Eres tú El wey feliz Voltea La voltea a ver Pero solo Pero una parte De su pie El talón Todavía seguía Dentro del inframundo Y verga Se regresa Puta Si wey Y este orfeo Fue como de que Vete a la verga Hija de su mamón No te jodas No seas Hija de tu No podías A huevo Tenía No podías decir Espérame Todavía no salgo No podías No 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 Tenías que decir Mi puto nombre Y el pendejo Voltea Tu pendejo También voltea Madreta a la verga Ahí quédate Ahí quédate No Pinchor feo Se deprimió muy feo O sea Se deprime muy muy feo No me digas Yo también lo haría Si algo así sucediera Dime No voltees Igual que los caballeros Del zodiaco Puta madre Pues es la puta La fusilaron Los caballeros del zodiaco Si pues si De hecho La mamá De hecho lo cagado Es que me imagino Uridi se regresó En el infierno Haciendo así Puto Dice Jenshiro Ya los he dicho Ika no me da El amor que necesito Puig Es mi cochino Y me da Lo que Lo que quiero Lo siento Jenshiro Soy papo apartado Papo apartado Nunca vas a quitar Esa frase Por lo menos En un buen rato Pues hasta que sea oficial Reste Reste Por que sea oficial Ok Eh Ay Viste Ve a Jenshiro Cosita De hecho Los dioses del inframundo Pues se sintieron muy tristes Todos los dioses Se sintieron muy tristes Porque Güey No mames Pobre Orfeo Güey Este me encanta A vergas Güey No Güey Oye A veces no se desculpe No 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 Hicimos una promesa El puto no cumplió Ya Ya super Yo le di la oportunidad El puto no cumplió Sí Es que es Orfeo No No Ya A la verga Y pues Orfeo se fue a una montaña Güey O sea Se quedó ahí De hecho Un chingo de ninfa Era como que Orfeo se lo pretendía Yo tengo complejo de Hades Güey ¿Eh? Yo tengo complejo de Hades Güey Yo haría lo mismo Si de no, no, no La cagó No, no, no La cagó Es su pedo Leo madre ¿Por qué no hizo caso? Pero es Orfeo Canta bien chido Me vale verga Güey No A chingada No hizo caso Comprendo Hades Este Huevo O sea O sea Realmente es como de que Ya que pedo Y de hecho Orfeo se va a una Se va a deprimir a una montaña Está de huevo Y que te valga verdolaga A los demás Sí Pues básicamente a Hades Le vale verga A todo el mundo Este Y pues Varias ninfas Lo estuvieron pretendiendo Que irían con ese güey O sea Orfeo era un O sea Orfeo era un puto papacito Güey O sea que cantaba bien chido Güey Era un yo Güey Yo pero en griego Oye güey No eres este Más de Adonis No Adonis No Adonis cogió con Hércules Que es diferente Ay Sí Adonis cogió con Hércules Bueno Hércules cogió con Mediomundo También Dantes Arjón Llega Llega con Hades ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo una herida? ¿Qué es lo que hace una ninfa? Sí a huevo En idioma antiguo Por favor ¿Qué es lo que hace una ninfa Si se vuelve un río? ¿Por qué somos así gente? El vatón le pudo haber dicho Lo voy a hacer a Demeter Güey Vamos aclarando el panorama Que si Uri dice No volteaba La verdad De aquí salía Puig se vende para boda Se vende para Para shows de talentos Para si le quieren llevar Este Un mensaje de amor A su A su niña amada Puig Está a la venta Mándele ese mensaje de amor Que todavía no puede decir Usted por cobardía Ese es esclavismo Es propaganda Es marketing Cabrón Eso no es esclavismo Es esclavismo Es esclavismo Es marketing Te estoy dando marketing No hay nada mejor Te vendemos para que cantes No te estoy llevando En camión cabrón Por solo una módica cantidad Tú también puedes apoyar A la fundación Lo trata un puig Viste Hasta él lo comprende Te das cuenta Puig De hecho Realmente Orfeo muere Muere por depresión Se muere deprimido Se muere de tristeza Pero Un dato curioso Es que dicen Que fue el primer griego En tener relaciones sexuales Con hombres Porque se negaba A tener relaciones sexuales Porque pensaba Que le estaba poniendo El cuerno A su mujer ¿Es para qué? Ah ok Ok decía No es poner el cuerno Si me cojo otro vato Genshiro Por el culo no he hecho mucho Genshiro Este Por el culo no he hecho Ok no No es esclavismo No es esclavismo Voy a decir por qué Porque es marketing Porque estamos proponiendo Que él cante en bodas Y en varios lugares Y su habilidad Dante Strauss dice Al 01800 Puig Esclavízame Llévense Llévense todo El concierto privado Y no ganan O hasta que devuelvan Llamen ya Bueno Esa es la primera historia Que traigo Es obviamente La historia más pinche larga Porque tengo que Tenía que explicar La historia de Ares Y tenía que explicar La historia de De Orfeo Y un chingo Otra de fotos Hoy te le voy a contar Una 15 minutos Se llevará también A su casa Una playera Con el logotipo Del canal Y un disco Con los grandes éxitos De ¿Quién te dijo? Y Y todos los covers ¿Quién te dijo remits? ¿Quién te dijo remits? No han visto esos discos ¿Quién te dijo remits? ¿Quién te dijo remits? En versión remit ¿Quién te dijo remit pessoa? No ¿Quién te dijo remit processes? 2006, Two Hass, Remix este, European Edition alguna madre así, güey son como, pinche, y es más ni siquiera es Two Hass, güey, siempre es Three So Good siempre es esa, güey siempre es esa, como 20 remixes de esa canción nos vamos a México Kiko, güey les voy a hablar de la historia ahorita vamos a estar muy románticos pero románticos estilo Romeo y Julieta donde todos se van la verga todavía no se inventaba el diario de Pritching Jones la historia que les voy a narrar es la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl así se dice gente no, se dice Popocatépetl no, de hecho si se pronuncia como si, 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 si si lo checas con un lingüista si te va a decir que el TL se pronuncia como es raro pero es como Popocatépetl jajajaja quegándome de risa ok eso es muy la historia empieza con una princesa tlaxcalteca llamada Ixtacíhuatl ella quedó flechada por el guerrero apuesto de su pueblo era el mejor guerrero llamado Popocatépetl ay y pues fue amor a resignada a él también le gustaba o sea, también le gustó Iztaccíhuatl es que no había de dónde escoger cabrón todos estaban bien indios y pretos entonces llegaba llegaba bueno, perdón era la princesa Ixtacíhuatl tlaxcalteca ok, llegaba la princesa Ixtacíhuatl a su casa y decía chale, es que si estaba bien guapo y Popocatépetl la neta que sí la neta yo sí le daba y aparte juega bien chido al aro, güey güey, si sabe meter la pelota acá bien chido si así mete los goles con la cadera cómo la moverá para allá, ¿sabes? no, eso suena como roncillo o sea chale, si está bien guapo el vato, güey el Popocatépetl está bien guapo oye, pero que no era en el DF tenía que sonar más chilango más de barrio si él está cargando no manches jefecito no, no, no Popocatépetl carnal la Ixtacíhuatl pues sí me mueve el tlacoyo, güey o sea el tlacoyo el tlacoyo sí me lo mueve, mamá y la Ixtacíhuatl con un pinche un pinche chicle de café de tabaco que estaba mascando dice Ixtacíhuatl eso está mal, ¿eh? ¿qué onda, Ixtacíhuatl? ¿pa' cuándo? ya sabes ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo hacemos llorar a la rima? adiós dale Ixtacíhuatl no te pago el jaguar ¿dónde estás? dale, ¿ya pa' cuándo? floja mames mira, aquí nos subimos a la mesa de sacrificios no matamos a nadie pero sacrificamos unos chamacos mames no nos subimos es nuestra propia cultura dice Dante Strauss el popo caliente tengo derecho a burlarme si es mi propia cultura son unas basuras ok, pero estos era un tiempo donde estaban en guerra los tlaxcaltecas con los aztecas antes de irse a la batalla Copacatepel se puso listo y le dijo este améritas Ixtacíhuatl la neta, la neta me lata es un chingo vamos a casarnos a la verga y eso que todavía ni te embarazo va, va, va comunicar con Ale déjame me voy a apoyar con los de la otra colonia y ya cuando regrese nos casamos y es que me imagino me imagino llegando con las con las demás es que se lo sacrificaron y ya viste que bonitas ya viste se me huele el acento puto norteño hombre o sea mira puta madre me huele el norteño no sé por qué no sé es que mira mira el anillo que me regaló el Popocatépetl ay mija que no ves que es de fantasía no ves que no te trae más que pura cosa cochina esto no es oro real mi reina esto sí es oro no en este caso sería para qué quieres un anillo de oro tenemos no ves esta madre ves este güerito ves este güerito guapo güey nos trajo esta madre que refleja güey esos güeyes si valen la pena ay manta ya te entienden acá porque esta conversación me recuerda a Shrek es de plata no manches si tenemos plata hasta para tirar para arriba no ves que vamos a mandar a la economía de Europa cuando la plata la verga dentro de unos cuantos años ay güey adiós así fue como se desperdicionó la chila 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 no me hacía tu problema nosotros que bien mal pero es que te la plata porque era demasiado así que vamos vamos a vamos a las aguas termales de petróleo que hay aquí a la vuelta así para la piel queda bien sedosa esos mismos ese mismo manantial luego sería utilizado para grabar el agua el chavo que trajeron no lo que trajo si lo trajo o sea no mames ese lugar es tan bonito alguna vez era petróleo mexicano algún día va a ser propiedad de petróleo mexicano nunca le dieron a la lana y el padre de Estasigual se la concedió con la condición de que se regresara sano y salvo de la guerra se la da a tomar no no es el bronco es no este literalmente fue aquel hijo pues es que la neta la neta su hija me lata un resto la neta la neta la neta al chile al chile yo si me quiero casar con ella mira mira valedor si te dejo que casas con ella pero no mames primero ve que regreses vivo wey chita se ve que es muy parecido mija ya ve mira las plumas que trae está bien está bien plumero el vato años después se convirtió en un agua purificada pingüe que asco eh llevaron a cabo el acordado y la pincel empezó a esperar a su amado pero resulta que un rival de popocatépetl alguien que está enamorado de distancia igual le diremos el kevin oye 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 que pasó ahí carajo que pasó ahí bueno el bryan el bryan no se supondría que del de la leyenda el rival de la leyenda el rival sería Orizaba lo que sería el pico de Orizaba no no ok nada más es que por qué había escuchado la de que según decía creo que es otra leyenda otra leyenda ah venga son malos como que el kevin que chingagua bueno bueno el bryan el bryan muy bonito va a tocar palo el la leyenda del volcán de pico de Orizaba es el siltlaltepetl ok todavía está bueno eso con qué se come ahorita si quieren igual se las cuento este eso con qué se come el bryan vamos a cambiarle al bryan ese es el chile el chile igual a mí me la con chingo la itsta güey pues va entonces ese güey regresa antes le dice no mames itsta no mames que se murió el popo güey se murió el popo a la verga güey le hicieron un reten unos federales güey pero traían tenis pues valió verga jajajajaja jajajaja 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 esto para el que es mexicano entendió y para el que no ellas imaginarán por qué jajajaja 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 que corran que pedo este jajajaja jajajaja oye chary pa que soy bueno pa muchas cosas jajajaja jajajaja muchas cosas yo estoy segura en ti yo confío en ti que si ves a un federal con tenis corre jajajajaja jajajajaja eran tenis puma eh entonces no mames mi popo güey se murió mi popo güey pero este estás muy triste dice no estoy estreñida no pendejo pues si güey se murió mi popo jajajaja y pues se murió de tristeza o sea se murió a la verga ay dices mi popo dices mi popo y pienso en mister popo eh cuando regresa en Pocatépetl dice a huevo gané gané a huevo ganamos la batalla chingón me voy a casar con esta cifra y que verga y ve y está completamente muerto chales entonces llega y dice mira sabes que la verdad yo te amo un chingo güey entonces lo que hizo fue que para enterrarla la enterró o sea el güey lo que hizo es no es que mira yo la puedo enterrar pero un montículo no va a ser suficiente para arrepentir el amor entonces hizo una puta montaña para enterrarla este bajo el sol colocó el cuerpo en la cima de la montaña aztecas eran maestros tierra güey ¿eh? los pinches aztecas eran maestros tierra güey sí el de rodillas velaba o sea él se quedó arrodillados para vigilarla cuando o sea mientras ella descansaba o sea la verdad se quedó viéndola mientras estaba muerta con una torcha de la mano entonces con el tiempo la nieve cubrió ambos cuerpos hasta que se forman dos montañas una contra la otra si dice que cuando bocatepec se acuerda su princesa y se asigua tiembla y su antorcha vuelve a encenderse por eso este volcán aún sigue arrojando fumarolas de uno ¿por qué no puede pensarlo de otra forma? mata más mexicanos que cualquier ciudadano bueno hasta la mujer dormida hasta el calentamiento global de que ya de plano casi no se hace nieve arriba ya no se forma la mujer dormida y el la mujer derretida ahora la mujer dormida y el el cerro el el cerro 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 la montaña se llama la bueno la dormida creo que es el cerro si porque se supone que la llevó un buen ah donde había entendido la mujer dormida y el popo se transformó en el volcán por el por la por la por la hay otra leyenda que que dice que los que los transformaron en volcanes fue que chacoa ah de hecho que que esa me da todavía un poquito más de risa porque me lo imagino así como de que montando la serpiente emplumada como la serpiente emplumada tienes razón aquí está si es cierto tienes toda la razón el 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 hombre tlaxcalteca que mintió te recibió el nombre de citlaltepetl o cerro de la estrella desde allá vigila el sueño eterno de los dos amantes a quienes nunca jamás para separar el pico de grisaba o es otro sí el pico de grisaba ah es cierto venga tienes toda la razón diría pasó pasó historia México uno dos y tres luego siga lo que me encanta es de que se supone que orizaba hasta de Ciudad de México está lejos pero me encanta que siquiera se supone que el pico de orizaba vigila desde lejos porque es como que por tu culpa se muriera un pendejo ahora lo ves total que y si le ganaron a los del otro colombiano o qué tal no si esa batalla le ganaron los tlaxcaltecas a los aztecas ganaron a los tlaxcaltecas venga espera este como se llama oigan se oyen muy cortados yo también de hecho déjame ver si reinicio este agente nos oímos muy cortados sí o no hola escucha mejor sí perfecto entonces estos dos se suponen que eran de tlaxcaltecas sí y ya se están tardando para ponerles unas escaleras eléctricas no es que dicen que por ejemplo yo no me oigo mal este a chocolatero y puik se oyen mal yo lo que hice es este como se llama reiniciar el disco bueno nada más salirme ya suenan bien ya 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 ok les traigo otra historia muy bonita ok que es el ragnarok capigo quien se quien se muere en esta a la verga se muere todo spoiler alert esta no es tanto de amor pero me pareció muy interesante hoy nada más les traigo cuatro ya no investigué bien la de la de Gilgamesh así que nada más traigo traigo esta y terminar con la historia de hércules que me había guardado oye después de que me traumaste con maui todavía quieres seguirme traumando más con otros con ragnarok con ragnarok ay dios es que es que en el podcast pasado este cabrón me traumó con con varios es que yo es mi culpa la mitología la mitología es así wey es que yo no importa me traumas es que chocolatero como estaba tu gender vender este no sé si escuchaste cuál es la historia la historia real de maui 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 la roca no bueno no no lo escuché pero ok en resumen te cuento te cuento su muerte dentro de una vagina no menos poquitas de oxígeno en la vagina pero todo todo pudo haber sido peor no es que se supone que él quería conseguir la mortalidad y para poder y matar a la muerte para que no se muriera su padre entonces se transformó en un gusano y como la muerte estaba muerta estaba abierta de piernas y se llevó a sus hermanos para cualquier cosa que pudiera pasar sus hermanos estaban transformados en aves que estaban viendo como hacía todo este pedo la resumen es importante entonces maui se mete en forma de gusano dentro de la vagina de su mamá de su mamá perdón de la vagina de la muerte de la diosa muerte ok pero la diosa muerte tenía cara como de barracuda y tenía dientes de dientes de de obsidiana en la boca y en la vagina entonces se mete dentro de la vagina pero el pendejo de maui lo que hace es que como gusano voltea ve a sus hermanos y desde dentro de la vagina le hace que pedo y saluda con la mano humana o sea solo destransforma su mano como gusano destransforma y se casca con la mano humana y dice que onda cardales y los hermanos empiezan a cagar de la risa se despierta la muerte cierra las piernas y como son dientes a la mitad maui y a la verga al final la nota este es el final de la historia espero que les haya gustado voy a intentar seguir haciendo historias para Wattpad la mitología a veces huele mucho a Wattpad la neta de hecho es que me encanta porque es como de no sé cómo terminar la historia que se lo se lo come a la muerte y si se lo come y si se lo come desde la vagina güey lo partieron a la mitad de un chochazo básicamente como todos saben el Ragnarok es la batalla final es la batalla del fin del mundo de hecho el Ragnarok se traduce a destino hubiera estado mal cagado que en Moana este apareciera no hubiera apareciera no digamos que ya pasó todo eso apareciera Maui sí con un Garfio en la mano güey ¿de qué? wow apareciera que nada más le cortaron la mano pero eso es la referencia güey el que le entendió le entendió de hecho curiosamente el gancho que aparece en la película de Moana el gancho sí lo tiene en la historia original pero el que tiene el gancho es la quijada de su abuela tan casual sí el gancho es la quijada de su abuela chicos llevamos casi una hora 42 minutos voy a pasar otra vez al baño ok ¿en serio? sí lo siento está tardo ok reven por favor cuéntenos cuéntenos alguna mitología bonita en lo que regreso como mencionaba yo creo que estaría cagado que en Moana hubiera aparecido la escena de cómo se lo comen imagínate cuántos tromas infantiles hubiera ocasionado eso muy posiblemente ya existe es la versión porno de Moana dice Dante Stroke con su azuelo mágico pegado al brazo ay no por qué son así por qué les gusta traumarme qué tienen ustedes con traumarme yo quería maui maui era pegajoso con su canción de caguamas y que salga la muerte con la canción de fondo de Barracuda era bien verga cuando cuando lo cuando lo muerdas o sea Barracuda es algo imposible lo hemos comprobado y fliques y hércules la madre otra vez volvió y rápido wey ¿no tienes un problema regional? no estoy tomando muchísima agua y me estoy apurando para estar acá espérate pero nadie va al baño así tan rápido diabetes no es cierto no te voy a tomar tanta agua wey te vas a lastimar los riñones sí pues sí este ok esta es la batalla que será supuestamente emprendida entre los dioses los Aesir liderados por Odin y los Jotuns que son los gigantes liderados por Loki ok el matillo de Thor fue Loki sino que casi todos en el universo será destruido en las sociedades de guerra de las vikingas el morir en batalla era un vecino admirable y es otro es la valoración de un panteón en el que los dioses mismos no son eternos sino que algún día serán derrocados en el Ragnarok las propias sagas y poesías escáldicas de los pueblos nórdicos aprecian claramente definidos los acontecimientos de Ragnarok y se conoce quién luchará contra quién así como los destinos partidos de esta batalla el Poluspa profecía de Volva el xamán femenino la primera serie de edad poética edad mayor una edad es todo lo que es de hecho las edad son las edad griegas las edad egipcias es todo toda la forma en la que encuentran las narraciones de las diferentes historias de sus dioses ok que data de el mil después de Cristo cuenta la historia de los dioses desde el inicio de los tiempos hasta el Ragnarok son 65 estrofas lo único que sabe el Ragnarok como historia apocalíptica es que los dioses ya saben a través de la profecía lo que va a suceder de hecho es que hay algo curioso no muchos te cuentan esto Odín siempre supo que iba a pasar en el Ragnarok de hecho toda su vida quería conocimiento para saber cómo evitarlo para al final darse cuenta que lo único que tenía que hacer era aceptar su destino y pues morir en el Ragnarok esa era la manera de evitar el Ragnarok no era la manera de seguir el Ragnarok que de hecho les voy a contar a grandes rasgos qué fue lo que causa el Ragnarok porque es la mejor forma de decir causé mi propia desmadre a pesar de que ya lo sabía Loki igual sabe todo creo que todo empezó a partir de la muerte de Valdur ¿no? no viene más atrás ¿más? más atrás ¿en serio? sí va va Loki igual sabe el Ragnarok Loki desde que nace sabe el Ragnarok igual que de él chingo nada más que Loki es como es más de la idea de aceptar el destino y que pase lo que tenga que pasar si no pasa pues qué chingón si pasa pues ni pedo ok entonces empieza a investigar para esto pues empieza la profecía y una profecía es que bueno Loki va a tener tres hijos que van a causar Ragnarok Ela que va a dominar cosa que va que va que va que va que va al Helheim el Helheim Fenrir que ¿cómo se llama? que va que va a devorar Odin que es el es el perrote que cuida las raíces del Yggdrasil que es el árbol del mundo ok y Jormungandr que es la serpiente de Midgar que es el que es la que trata de destruir el ¿quién era la que trataba de destruir el Yggdrasil? no 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 son serpientes diferentes hay una serpiente que se encuentra en la base del Yggdrasil en la base que está intentando comer que de hecho la está poniendo cada rato si 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 para romper para Nagar ah ok y es que quiere alcanzar al ave que está hasta arriba que es el Orphnumi ¿era alguna de era Jormungandr o era la otra serpiente las que también tenían este no creo que era la segunda ¿no? Nagar que era la que se embordeaba su propia cola no Jormungandr es la que se comía su propia cola porque era tan grande que se empezó a tener que demorarse a sí mismo ah ok ok Jormungandr lo que tiene es que nunca deja de crecer empezó como un acoralillo y terminó siendo sí de hecho sí no era una solitaria Loki se casó bueno tiene sexo tiene relaciones con uno de los Jotun con una Jotun que era la madre de los de los monstruos esto decía no pues esta es una de las profecías le digo güey pero es que si me gustó güey pero es una profecías vas a hacer que se cae cerrando pero está bien linda y ahora se la coge y queda embarazada y tiene a los tres hijos que ya me he dicho pues una chica que era mitad cadáver tenía a Fenrir que es el perrote y a Jormungandr al ver esto dice ok que hacemos para evitar porque ok si estos güeyes son los que van a causar el pedo los encarcelamos y si los encarcelamos pues ya no va a haber problema no entonces agarra Fenrir un perrito es un puto cachorrito güey o sea acaban de nacer Gela es una niña sí mitad cadáver pero es una niñita güey o sea acaban de nacer está súper chiquita Fenrir es un puto cachorro del tamaño de un puk es un lobito bebé Jormungandr es una puta coralillo chiquitita güey y así de bebés agarran y no pues agarran todo ese rollo agarran encadenan a Gela encadenan a Fenrir y a Jormungandr dijo oye pues esta madre no deja de crecer está empezando a crecer y estaba creciendo la lanzan al mar pues aquí en el mar puede crecer todo lo que quiera no pasa nada de hecho esa serpiente es la que se convierte en Midgar que Midgar es el es la tierra ajá este de ahí a Fenrir lo encadenan a Ligdrasil porque dice no es que si le encadenamos a este madre pues el árbol de las raíces del mundo pues no se puede mover le dice pues si se queda aquí ya lo cuidamos pues no pasa nada no se va a imputar y se lo ponemos en el tejado ahí en la azotea ahí échale pedigrí güey échale pedigrí y nada más échale agua y ponle un techito pues déjame ya a Fenrir y a ajá y a Gela la mandan con los muertos porque bueno pues ya es mi cadáver pues igual si la dejamos ahí en ese espacio sola no creo que se desquicie tanto y pues Loki dijo no pues güey ya sé que son tus hijos güey pero pues 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 no podemos hacer mucho o sea van a causar un desmadre pero son mis hijos me entiendes Dante Strau Dante Strau dice que no Odin mató a a Inmir con su cuerpo hizo a Midgar esto es que estoy muy seguro estoy casi seguro que y el cuerpo de Inmir fue lo que formó Asgard ¿no? fue Odin y sus hermanos ¿no? no sé tanto de esa cultura es muy interesante este bueno continuando lo que pues Dante me responde este ya pasa todo este pedo y él dice no no sé qué tal Jormungandr es la serpiente del mundo y siempre mordía las raíces de Yggdrasil no Jormungandr no muerde las raíces de Yggdrasil es otra serpiente son serpientes diferentes ¿en serio? sí son serpientes diferentes de hecho el Yggdrasil tiene bastantes cosas ahí como la neta no tengo ni idea soy papa les puedo mostrar más o menos Yggdrasil un poco a Yggdrasil me aparece Digimon a los pies del árbol se encuentra el dios Heimdall a los pies del árbol está Heimdall que lo que hace es que tiene que protegerlos del dragón Njorgork y de una multitud de gusanos que trataban de correr sus raíces y derrocar a los dioses a los que representaba pero Gantien contaba con la ayuda de las Nornas que los cuidaban regándolo con las aguas del pozo de Oort un puente unía a Yggdrasil con la morada de los dioses el Bifrost el arcoíris todos los dioses cruzaban por él para entrar a Midgar Yggdrasil resuma miel y cobija un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un alcohol que se llama Berfolnir a una ardilla llamada Ratatosk a un dragón llamado Njorgork y a cuatro ciervos Dain Dabaline Duneir ¿Qué es ese Pokémon? De hecho Dain Dabaline Duneir y Durafor junto con el Yggdrasil forman lo que es Sibel Cerniars Cerniars es el Pokémon un Pokémon legendario es el águila cuida al ave que está en la cima que es el halcón llamado Berfolnir el el Drash muchas gracias faltan ardillas si tiene ardillas no tiene una ardilla llamada Ratatosk no manes ¿en serio? si y lo que es el que está su sueño era su sueño era ser este chef de comida nórdica el que se quiere comer a Berfolnir que es el halcón es Njorgork Njorgork no Jormungandr dice Eldras hola ¿qué tal? soy nuevo por aquí ¿qué onda Eldras? mucho gusto estamos hablando ahorita de mitología no sé por qué tengo todavía puesto a Popocatépetl ¿sí, Wattel? él es Alex Fui el de abajo es el chocolatero Luden hola y yo soy Charinoco su destino es morir en Ragnarok dando muerta Jormungandr ¿te diste cuenta que terminaste cantando la role para Dante? pero no le canté la calquería a ver, a ver, a ver ¿qué tal, qué tal? ok, prosigan voy, voy, voy estoy subiendo la imagen se lo hiciste subliminalmente dice Dante Stroud ahí está ay el da y eso di el da y eso di de Ragnarok mitología ahorita estamos hablando de mitología nórdica y hablamos un poquito de mitología griega uy, bueno hablamos un chingo de mitología griega hablamos un poquito de mitología mexicana Tlaxcalteca más específicamente y ahorita estamos con mitología nórdica bueno pasa todo este pedo y es cuando empieza lo que es la historia de de Valder pues resulta que pues Loki ya empieza como que a trastornarse mucho porque pues no lo dejan ver a sus hijos este lo tienen así como que custodiado lo tienen así como que este güey oye que este güey ya va a ser este pedo eso como lo tenían muy cuidado a Loki porque este güey en cualquier momento se le se le bota la boca y esto se va a la verga entonces es como de que ok Loki ya lo tienen como cuidado entonces uno Odín ve en el oráculo con Ymir porque tiene Ymir Mimir perdón Mimir él tiene en su cabeza para preguntarle cosas y le dice oye güey pues dame más pistas como puede tener Ragnarok bueno una pista de Ragnarok va a ser cuando Loki mate cuando alguien mate cuando muera Valdor otra de las pistas es cuando la serpiente se coma y al halcón de Ymir ¿serio? si cuando la serpiente se coma al dragón de Ymir pero ahorita voy a explicar como es que pasa este resulta que pues es la historia de Valder Valder es el hijo de Odín él es hijo legítimo con Odín y su esposa recordemos que les había contado la vez pasada que Thor es un hijo bastardo de Odín oh si Thor es hijo de Odín y una gigante oh me encanta que Thor es el mayor asesino de gigantes pero es hijo de Odín y una gigante es mitad gigante es mitad gigante este y de hecho recordemos que Odín técnicamente es no de hecho el padre no 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 si Ymir este de Odín nació de la de la sal que lamía la vaca nórdica porque ¿por qué? ah bueno resumen corto como la mitología nórdica empieza porque cuando al principio de todo solo habían dos seres estaba Ymir un gigante ajá y su vaca sí y una vaca ahí lo que lo que pasa es que pues Ymir comía de la o sea tomaba de la leche de la vaca y lo que hacía la vaca para alimentarse es que lamía una montaña de sal la vaca al estar lamiendo y lamiendo y lamiendo la sal eventualmente creo del de lamer la sal con su saliva y con la sal y con los compuestos creo a los a los ¿cómo se llaman esos putos? el nombre real de los dioses son los Aesir a los Aesir los Aesir que eran los dioses nódicos y creó a Frey barra Freya porque son básicamente creó Odín creó a sus hermanos que no me acuerdo cómo se llaman y con ellos ellos dos ellos mataron a a Ymir al primer gigante y pues ya fue que se empezaron a crear con su cuerpo porque crearon Midgard que después como que como que nada más era como el lugar y como ya había mar que ya apenas iban a salir los humanos fue cuando llegó Jormungandr más o menos estaba medio complicado básicamente ¿cómo se llamaba ese reto de Minecraft? que empezabas como con poquitas cosas en un cubito bien pequeño y tenías que ir haciendo las cosas grandes básicamente ¿cómo? Skyworks? Skyblocks básicamente la mitología nórdica empezó como Skyblocks en Minecraft sí básicamente este pues resulta que ya regresando a lo que iba pues lo que ya viene esquiciado pues hacen una una jueza y les digo oye pues es que cuando maten a Baldo le dice a mí mira a Odín cuando maten a Baldo pues va a ser cuando va a ser una pista de que llegas al retro no inventes entonces pues lo que hace es que Odín va con va con todos va con todas las cosas y con todas las personas y dice ok prométeme tienes que jurar que no vas a matar a Balder le gusta ok juro va y a todas las cosas les pide que juren que no van a matar que no van a matar a Balder entonces Balder lo que hace es que se vuelve inmortal e invencible e impenetrable porque nada le puede hacer daño exactamente porque todo había prometido no hacerle daño desde las plantas venenosas este el agua la tierra el cielo los rayos todo había de hecho todos los seres hasta Loki lo amenazaron ok ya ya yo lo prometo no le voy a hacer daño a Balder yo no voy a matar a Balder no directamente no directamente no pues es que al principio no lo quería matar oh ok vuelvo a ser tras quiero recordarme como se llama el dios que lo mata o no lo mata directamente lo mencioné de hecho yo lo había yo lo había estudiado pero se me olvidó el nombre este que de hecho era su hermano joder ok este pues entonces lo que hace es que imagínate nada te puede tocar y como son nórdicos no se le ocurre mejor vamos a hacerle una competencia y lanzarle mierda a Balder en serio por eso es que le lanzan a esa madre o sea no sale a nada es porque están haciendo una competencia y agarran y agarra Thor le lanza el martillo y cuando apenas le va a pegar se queda a mitad y le regresa este le regresa a Thor no mames no le puedo hacer ni verga un wey le quiere pegar un wey que está súper amado le quiere pegar un putazo y se le rompe la mano wey le lanzan una piedra y justo antes de que le caiga encima pum se destruye la piedra wey o sea empieza a ser un chico le lanzan flechas las flechas se destruyen antes de tocarlo le quieren lanzar le quieren lanzar fuego el fuego se apaga este lo empiezan a tratar de ahogar y cuando están así todo se desaparece y vuelve para poder respirar otra vez le quieren romper el cuello y se le rompen los brazos de otra persona no pueden hacerle nada a Valdor wey entonces Loki pues está viendo la fiesta está cagando no mames para esto ya se habían llevado sus hijos wey lo tenían bien cuidado y estaba como chumbal hijo de puta madre o sea yo soy Valdor estoy penetrando seguro entonces llega Loki se transforma en una mujer porque a Loki le encantaba tras vestirse como buena persona y va y habla con y habla con uno de los de los ayudantes de Odin he escuchado que Valdor pues ha pedido a todos Odin ha pedido a todo el mundo le guste ah no si si de hecho lo pidió a todos le guste en serio le guste hasta las flores si pues ya sabes que hay flores frenosas wow o sea si se esforzó mucho y a la fruta no si pues capaz se atora o sea capaz le pasa algo ah ok ah pues se ve que tienen todo cubierto y el otro pendejo sabes creo que si se le olvidó algo que se le olvidó y Loki que se le olvidó creo que en el tiempo en el que estoy buscando jamás se topó un muérdago pero no creo que pase nada o sea no mames o sea está bien o sea si la planta es medio venenosa pero bueno no creo que no pase nada mañana le digo Odin que hable con el muérdago no 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 te preocupes yo voy yo hablo con el muérdago para que prometa que no le va a hacer nada a Valdur y yo si va entonces va Loki consigue el muérdago y le dice a un dios ciego que se llama Hor que es un arquero oye wey 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 lánzale cosas a Valdur le digo este no wey no puedo no veo o sea no veo no wey no le vas a hacer nada vamos participa yo sé que te quieres divertir no pues pues es que no sé dónde está capaz le doy a alguien más y me muero si me quieren matar mira va confía en mí ahora entiendo la ironía de que alguien confió después de que Loki dijera wey confía en mí entonces agarra ya le dice ok va yo te guío donde está mal tú solo tienes que lanzarle la flecha y vas a ver que no le va a hacer nada así va 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 me gusta la idea entonces a la flecha le pone el muérdago ajá lanza la flecha el muérdago entra en la piel penetra en la piel esa parte se vuelve vulnerable y entra la flecha le atraviesa el corazón y se muere y el ciego le di le di y todo el mundo no mames se murió Valdur no mames mataste a Valdur culero no mames se murió Valdur y dice se murió gané gané te ganas una retro putiza culero sí y lo matan a la verga de hecho lo matan a la verga el bato matan a Thor y pues Loki pues agarra y dice chiquillos ahorita vengo voy por agua ustedes sigan hablando yo voy por agua yo sigo contando yo sigo contando entonces es como de que no mames bueno pues mal pedo va que mal pedo wey ya valió verga este pedo wey no mames Valdur wey que mal pedo pues bueno pasa el tiempo y pues Loki ya andaba medio desquiciador no sigue sin dejar ver a sus hijos wey o sea sigue imputadísimo por todo y es como de hecho llegaba ese plan de oye Dean yo ponía que la muerte de Valdur era señal de Ragnarok y el vato no mames pa que me lo recuerdas culero y es como de que llegan o sea y todos ellos están en una cena están cenando están cenando todos tranquilos y conocen a un a un mesero que es el que lo está lo está sirviendo y todo el mundo wey eres una perca wey o sea la comida te queda bien rica wey no me acuerdo el nombre tampoco es un relevante está muy rica está muy chida wey la neta te mamaste eres una chingonería este y dice ay es una chingonería lo que viene amputado bien pinche celosa es chingonería no wey es que la neta tu comida está muy verga y al agarrar lo que se desquicia wey se para agarra el cuchillo y empieza a apuñalar ese wey mira mi comida está muy chida si simón puedes cocinar muy verga estando muerto o sea y lo mata la chingada wey y tomó un secado como un secado como un secado caray que pedo por por lo que que verga y lo que agarra y dice ah si ya saben como me pongo pa que me invito y se va en chinga wey se va en chinga huye en chinga este lo que bueno no dijiste que no podía morir o di dije que no debía morir imbécil bueno lo que como que se escapa pero regresa la o sea ya al algarse se queda y ya está recogiendo el cadáver y de repente entra por la puerta otra vez es como que hijo de tu puta me voy a matar recuerda tus palabras odio tú me dijiste que mientras hubiera algo que beber iba a ser tu hermano y tú me ibas a dar a beber que si mientras hubiera comida me ibas a dar de comer y alguien fue como que ok siéntate en la mesa y es como que ya sabes que es ese cuate malvibroso wey o sea de ese cuate que ya sabes como que ya te caga pero es como que tampoco lo puedes correr wey pero es como que el wey está bien pinche para la copa y está como que nada que mamada es que tú vale verga wey todos ustedes vale verga wey o sea odin es chido wey pero todos aquí vale verga tutor vales verga wey tú vales verga es más wey saben que valen tanta verga que jamás se dieron cuenta que yo fui quien mató a valdor Y Odin para los ojos Que tú hiciste ¿Qué? Y Loki bien pedo Verga Y se va echando la mocha Se pone a huir wey a la chingada O el wey queda a 20 barros para las guapas Y el vato Oh creo que ya faltan los cigarros Espérame ahorita vengo Este entonces ya wey Y se logra esconder en una cabaña Se transforma en una trucha Y logra escapar Pero pues estos wey lo siguen buscando Entonces Loki se queda atorado en una cabaña Y así es como de que pues Aprende hecho a pescar De hecho la red En la mitología nórdica La red de pesca es un invento de Loki Porque como él tenía que Él quería pescar Había que Hubo problemas De De como se llaman las redes de fondo Para cuando pescan Las redes de barrido Perdón Básicamente él causó un chingo De problemas ecológicos Puede ser el dios del caos Quédate con tu cambio No te vayas a quedar simbiáticos Este No entonces Crea esta madre O sea crea esta madre Para poder conseguir más Pero Ya lo logran visualizar Y se vuelve a transformar En una trucha Entonces empiezan a checar Las truchas Empiezan a buscar Entre los que estaban ahí Pescados Y de repente Lo checan Y ven una pinche trucha Con unos ojos Verdes 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 Y fue como Que a huevos Este pendejo Agárrenlo Y la trucha Y se transalta Loki Se va la trucha Y cuando llegan al car Llega Thor Y pum La agarra de la cola Y la aprieta en ching Y le aprieta durísimo De hecho Esa es la historia De porque las truchas Tienen la parte Súper angosta En la cola Porque se supone Que de ahí La agarró Thor Entonces Para recordar Lo que hizo Loki La tienen bien agarrada Entonces A Loki Lo condenan Le dicen A la A la Diosa A la A la gigante A serpiente Que salpica De veneno A Loki Serpiente Que Salpica Veneno A Loki Sijin Es una A decir Ah Perdón Es una Diosa Es el Es el Como se llama No es el Como se llama El presidente De China O el No es salida El chino El presidente De China No sé Ahí sí No sé No sé A nosotros Si Y Y A Aquí suena Como Tipo Para Este Winnie ¿Dónde está Va a mostrar Lo doloroso Que es Que te quiten A un hijo Un hijo Que realmente Quieren Entonces O sea Los otros No quedan mal Pero ese Wey Si lo Quería Que te quiten A tu favorito A huevo Entonces Lo que hace Es de que Este Loki Tiene O sea Loki Tenía su esposa O sea Tenía una esposa Que era una diosa Que se llamaba Narf Tenía Zinc Con ella Tuvo dos hijos Narfi Y Bali Ok Entonces Llevan a los dos hijos Y es como Loki No no mames Ellos no hicieron nada Wey Yo fui el que Hice esta desmadre Wey Ah sí Ahora sí culero Ahora sí culero Entonces lo que hace Es que Odín con los poderes Mágicos Transforma A A Narfi En un lobo Ok Y Loki Tiene que observar Como Bali Se come a Se come a su hermano Bali ¿Qué era? Los dos eran seres humanos Bueno Dioses Pero ¿En qué transformó? ¿Por qué se lo tuvo que comer? ¿Así en forma humana? Es que Odín transformó a Narfi En un lobo Entonces Se le aventó encima al otro Ah Ah ya Ah ya Ya entendí ¿Quién se come a quién? Este Ah con la giganta Con la que tuvo a Fenrir A Jormungandr Y a Gela Y a Gela Fue con la giganta Art Boa Entonces ya después de esto Pues ya todo Todo derrotado Todo 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 Trastornado Es cuando lo amarran A las piedras De hecho Ok De hecho los amarran La cosa con los amarran Es con los intestinos De su hijo Bali Ok Este Ya lo amarran Con los intestinos A las piedras Y desde arriba Le piden A la A la diosa Es que está Escaoy A la diosa Escaoy Que le presta su mascota Que era una serpiente Súper venenosa Entonces le deja Que le caiga el veneno Al pecho Pero la que nunca Lo dejó ir Fue su esposa Zing Zing Entonces ella Con un cántaro Le ponía La cubeta Le ponía una cubeta Encima Entonces cada Cada que caía el veneno Ella recogía la cubeta Pero obviamente La cubeta se llenaba Esto evitó Que Loki Muriera tan O sea porque Loki Podía haber muerto fácil O sea por el veneno Pero sobrevivió Porque su esposa Le estaba llenando el cantarito O sea le llenaba el cantarito Y lo tiraba Tiraba el veneno A su lado Ok Pero obviamente De todos modos Le llegaba a caer Porque pues cuando Le dejaba O sea cuando Cuando tenía que Tenía que vaciar el cantarito Pues le caían Los cotos de veneno Y era cuando Sufrió un chingo Ok Y pues como dice La canción De Sribado de Estorias Un día llega Un terremoto Se rompe Las piedras Unas piedras Loki libera Las cadenas Y es cuando Dije A la verga Se trae a Gela Con todo el ejército De muertos Este Se trae a Fenrir Cuando Fenrir Jala de las raíces De De Yggdrasil La serpiente De Nork Sube hasta la cima Sale volando Hasta la cima Y se come El halcón Ok La otra señal De que el Ragnarok Iba a empezar O sea lo que me encanta De Ragnarok Es que son Todas cositas Que es como de que Ay pero Si hago esto No pasa Y es como de que Sabes que te estás Dando cuenta Que estás haciendo Exactamente todo Para que pase Es como Fue como se fue Construyendo Todo el universo Marvel Para las películas De Avengers Wey Si Básicamente Es el endgame Si Este Llega Se llevan A Jormungandr Y es cuando Empieza la pelea Odin Enfrenta A Fenrir Ajá Llega a atacarlo Pero Fenrir Se lo come Un bocado Casual Que final Más anticlimático Sí Heimdall Que Heimdall Es el puto amo En toda la Pinche mitología Es el más verga Se come O sea Mata a Fenrir Es el que mata a Fenrir Ok Thor se enfrenta A Jormungandr Pero al final Jormungandr Termina matando a Thor Ok Jormungandr Fue la que ganó La última pelea Pero No se supone Que tenía que morir O también O no moría Jormungandr No es la tierra Ok Este Heimdall Se enfrenta Este Se enfrenta A Loki O sea Debe enfrentar a Loki Y es cuando De hecho Voy a dar Los datos Un poquito Más exactos Porque estoy hablando Desde memoria Soy Lege Tanto De sexo Con Adan Acá está Batalla final Odissear Y girá Hacia Fenrir Y Thor a su derecha Y no podría ayudarle Porque Jormungandr La serpiente gigante Inmediatamente lo atacarán Frey Se enfrentará Al gigante de fuego Surt Pero se convertirá En el primero De todos los dioses En sucumbir Frey Es Es el Es el dios Como de la Igual de la fertilidad Pero de la mitología Nórdica Es la contraparte De Frey Ok Ok Frey y Frey Son básicamente El mismo Pero son Son amantes Pero al mismo tiempo Son como el gemelos Oye Shelly Volví Ya volví Eh Tyr Es un Si ya volví Pero se ha reído Tan seriamente Que morirá Pero solo hasta poco Después de que el mundo Será destruido por el fuego Heimdall Se encontrará con Loki Ninguno sobrevivirá Al igualado encuentro Es como que se matan Al mismo tiempo No había leído Todos los comentarios Hasta ahorita Y Y wow En serio Jormungandr Mata a Thor Pero Al final No sobrevive Tampoco Ya le he ido bien No sobrevive tampoco O sea Quedan tan heridos Que también mueren O sea Por cierto Puy ¿Qué número de ¿Eh? ¿Qué número de podcast Es este? Este es el 11 O temporada 2 Capítulo 1 Dijimos que La primera temporada Serían de 3 episodios Es lo mismo Aquí estamos repitiendo Ya temas Este es Dioses Parte 2 Barramito Hijo de tu madre Y pensé que era Sorpresa Parte 1 Pues es que No, te dije que era sorpresa Para que te llevara Para que aprendieras Un poquito de todo este pedo Bueno Continúo, continuo El punto es que Thor termina muerto Por Jormungandr Por el veneno Pero Jormungandr Muere por raterías Que le causó Thor Se mueren los dos A la verga ¿Qué tal si moría Jormungandr? Sí Sí, sí, sí Al parecer sí Ok, ok Yo encontré otra Donde Odín se lanza Con todos los Es como se lanza Con todo y la lanza Pero Perry Se lo come de un bocado Para amenar a su padre Vidar Que es hijo Es uno de los hijos De Odín Llega Y le pone un pie En la quijada de lobo En este pie Él calzará el zapato Que ha estado forjado Desde el principio De los tiempos Que consiste en tirar De cuero Cortadas por los hombres De los dedos Trae unas chanclas Básicamente Trae unas chanclas Y amarra un pie O sea Una parte de las chanclas Y amarra uno de los colmillos Y básicamente Son unas chanclas Andrea Forjadas Desde el principio De los tiempos Son chanclas Son chanclas Forjadas Por el Son las chanclas Del destino Son Andrea Entonces Zurt El gigante de fuego Quemará El universo entero Con fuego La muerte Llegará A todos los seres De la tierra El sol se apagará Y las estrellas Desaparecerán De los cielos Y surgirán Vapores tóxicos Las llamas Estallarán Abrazando el cédulo Con fuego Finalmente La tierra Se hundirá En el mar Así es como acaba El Ragnarok Pero Traigo lo que pasa después Ajá El Ragnarok No solo es el final Es el nuevo comienzo Cuando la tierra Termina en el mar Una nueva tierra Emergerá Verde y justa Nacen los cereales Asgard Ha sido destruido Pero no No ha sobrevivido No ha Subiendo Se cree Se maneja el sol Se regresa el sol Ya que antes De ser tragada Por Skull Habría dado luz A una hija Identica a ella O sea Por el gigante Skull Sol era la diosa Del sol Vale esa redundancia Pero da una Da luz a una hija Que es exactamente igual Que es la que Pues La que va a ser El nuevo sol Los dioses que sobreviven A Ragnarok Son el hermano Odin Billy Los hijos de Odin Vidal Mari Los hijos de Thor Modi Y Magni Que heredan El martillo De Thor Joenir Que sostenerá La varita Que preverá Joenir es como Que un nuevo pitonizo Valdur revive Y su hermano Hor Que es el El dios ciego Revive también Porque como Murieron antes De Ragnarok Es como que Ah bueno Si no hay pedo Regresan Que de hecho Se suponía Que se le había prometido De que iba a revivir Pero si es cierto Que iba a ser Que había sido como No Y no recuerdo Si fue Gela La que lo prometió No me acuerdo Que pedo Pero Pero se suponía Que era como Porque había sido Pura bondad De ese wey Lo habían regresado A la vida No, Valdur era amor Wey Si De hecho Es el dios del amor En serio Si, es el dios del amor De la mitología nártica Es el dios del amor En la hierba Eh Bueno Algunas otras Que se encontraron Según Se asume que Frey sobrevivió Frey murió Pero Freya sobrevivió Dice Valdur El dios del amor Era la waifu De esa época Tenía que sobrevivir Si Frey que es la esposa De Thor También muere Tafi al parecer Y ahí es donde Acaba de hecho La historia De Nogundarok Te dice más o menos Quienes son los que Sobreviven Que es lo que pasan Pero pues básicamente Casi todos los dioses Mueren Dicen que hasta después Es de que En Midgard Es donde El lugar donde Se quedarán los dioses Y los humanos Que sobrevivieron Para Para habitar El final Ya en otra ocasión Les voy a contar Una que tengo Muchas ganas De contar Que creo que Les va a gustar Que es el Armagedón Pero Ya tenemos Cada que Haga tiempo Les voy a ir contando Apocalipsis De diferentes De diferentes Culturas Me falta contar La titanomaquia Que es la De los dioses Griegos Me falta Obviamente El apocalipsis Y el armagedón Espera Apocalipsis Armagedón ¿No eran lo mismo? El apocalipsis Es de la Ah Cierto Es este Cristiano ¿No? Y el armagedón Es judío Sí Sí Cierto Se me olvidó De ese pedo Y les voy a contar Finalmente Solo para clavar La historia De Alceo Mejor conocido Como Hercules Alceo Se llama Alceo Wey Es que lo mal Es que se llama Alceo Wey Sí Pero luego Se puso Se hizo Ah Pues es que Si era bien Jotor Se puso Su nombre Se puso Su nombre Su nombre Artístico Wey Por eso No De hecho Hercules Como dije Es el nombre Rumano El nombre Griego Es Heracles El nombre Que se puso Es Heracles Es que ahorita Van a ver Por qué Tiene una razón Del por qué Se llama Heracles Ah ok Ok Es hijo De Zeus Tengo Presentimiento Que tiene que ver Con Hera Sí Ok Ya voy por ahí Ya voy por ahí Sí Es hijo de Zeus Y hijo de Alcmea De la mortal Alcmena Perdón Alcmena A diferencia Del Baby Shower De Disney Ajá A diferencia Del Baby Shower De Disney No Es Literalmente Es un Semidiós Porque es mitad Humano Porque Zeus Ok Para esto Alcmena Era una chica No voy a Para no irnos tan largos No voy a explicar Toda la historia De Alcmena Más o menos Investiga Pero no viene a cuento Zeus Se transformó En Paloma Es más curioso Alcmena Estaba casada Con un tipo Llamado Anfitrión Que de hecho Es por eso Que cuando alguien Es el dueño De una casa Que pues hace una fiesta Se llama anfitrión Ok El wey se llama anfitrión El wey se fue a pelear En una guerra Ok Zeus Se transformó En anfitrión Y llega Mi amor Regresé de la guerra Cojamos Vengo nada más A embarazarte Ya me Ahorita Tengo que volver a ir Llega Y le dice Oye pero Nunca habías cogido Así de rico No mames Estaba cogiendo Con un dios Desearía Que esto durara Todo el tiempo Y Zeus Ah si E hizo que ese día O sea que esa noche Durara 48 horas Estuvieron cogiendo Por 48 horas La per Serio Si Sin parar Y almena Bien feliz De la pinche vida Todo tranquilo Este Definitivamente Fue un huerco De 12 años El que escribió eso Wey La mitología griega Está hecha Con las patas Wey Gracias por haber leído Mi capítulo Luego voy a terminar De subir el siguiente ¿Qué aprendimos hoy chico? A ver si Wattpad Toma la edad de baja Porque es porno Ay no inventen Apoya por favor Muchos de proyectos Apoya mucho De mis proyectos Para que pueda Seguir subiendo Historias Y que se puedan Todos los haters Chica tu madre Roma ¿Por qué te estás Copiando Todas mis historias? ¡Qué rayos! Te bajaste Gente yo no conozco Estos tíos Pichos Romales Estoy segura Que cuando nos conocimos No eran así No es que Shari Es que El chiste Fue muy bueno Puedes que Ahí va el pedo La mitología romana Es la misma Que la griega Solo le cambiaron Los nombres Sí Es exactamente La misma ¿En serio? Es en serio De hecho Sí es en serio No era broma Zeus En la mitología En la mitología romana Se llama Júpiter Heracles Es Hércules Hades Es Plutón Poseidores Neptuno Sí Esos son diferentes Dioses De hecho De hecho Los romanos Estaban Si recuerdas Las clases De historia Del arte Y ¿Cómo se llama? En la antropología Historia De la religión Sobre todo La historia Del arte Si checas La arquitectura De Roma Está sumamente Basada En la arquitectura Helénica Los romanos Admiraban Un chingo A los griegos Pero sí Dios Perdemos un puño Es una imagen de Hércules Que creo que les va a gustar Un chingo A ver Hércules era bien macho Pero ¿Cómo? Cogió con muchos Esa 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 No, mira la foto No te preocupes No te preocupes chiquito Yo aquí te protejo Al que se acerque Le doy Matazo Oh no No Eso decía él Era su lonche Bueno Es lo que le decían Porque no le dijeron nada Que andaba con él Todo el día Ay que horror Pues más a esto Ya regresa el anfitrión Y ya le dice Mi amor Regresé de la guerra Cojamos ¿Ah? ¿Cómo? Sí Es un recorto Ah Este Ya Zeus se va Y regresa Y ya regresa el anfitrión Y ya le dice a su esposa Zeus Este es Zeus Mi amor Regresé de la guerra Cojamos Y la esposa Que Bueno Aquí nada más cogieron Pues toda la noche Cogieron 8 horas Ok Ok Pues resulta Que esta tipa sale embarazada Y tiene dos hijos Se embaraza Uno es hijo de Zeus Y el otro es hijo De anfitrión Ok Y Fickles El hijo de anfitrión Y Alceo El dios de Zeus El hijo de Zeus Ah Voy a empezar Voy a empezar llamando al Zeus Y ya van a ver Cuando se convierte Un hora rubio De ojos azules Con la voz de Ricky Martin Se parecía un chingo O sea Si eran gemelos Se parecía un chingo Ah ok 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 Uno se llama papi Ricky Y el otro Pues valía madres Entonces Pues bueno Ya ve a Zeus Y este Pero antes de que nazcan Este Llega Hera Y le dice a Zeus Le dice Hijo de tu puta madre Ya me volviste por el cuerno ¿Verdad? No Ok Esa Esa familia ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? Ah Es que Son familia De Perseo O sea Son familia De Perseo Y pues Quería ser Un héroe Que cuidara La gente Tienes el poder De crear cosas ¿Por qué te lo quieres? ¿Por qué te lo quieres? Ajá Le digo este No Pues tienes el poder De crear cosas Zeus ¿Por qué te la tenías Que coger? Lo voy a matar Digo No, no, no No lo mates No lo mates ¿Qué tú no quieres? Digo No, no lo mates No lo mates No lo mates Me costó un chico hacer ¿Te costó un chico o qué? Me costó un chico No lo mates Siempre me mates a mis hijos Y me chingas a mis parejas No mames Eres una pésima esposa No No Fíricamente Es realista Dice Era A ver hijo Bueno Va ¿Tú lo quieres que sea un héroe? Ok Va Necesitamos que tenga un rey en Persia El próximo hijo Que salga de una familia De Perseo Lo hacemos Lo hacemos rey Para esto Ya estaba a punto de nacer Y alceo Cuando de repente habla esta de Este Esta de era La más tengo una pregunta ¿Me estás diciendo que los persas Eran descendientes de Perseo Según la mitología griega? No, creo que la creí Ah, ok, ok, ok Diosa de la fertilidad Y... Ok Sí, ok Habla con Artemisa Y le pide Le pide el favor Afrodita, perdón Y le pide el favor Que Si puede evitar Que nazcan estos niños Que la aguante un mes más ¿En serio? Y que como Y que como Sí Y entonces La pobre Alcmea Alcmena Se queda Se queda así como que Un mes más embarazada Con Con gemelos Y esto como que Ah Ah Sufriendo el puto parto Por dos meses Los doce Trabajos De Eran Damos un segundo Es que estoy buscando Cómo se llama Al que Tiene que hacer Los trabajos Porque ese es el que Viene en la historia Se meten No No ¿Dónde está? Ah Acá está Eh El dios del peloponeso Perdón Vaya Este Entonces El otro estaba Tenías O sea La otra estaba Como que le faltaban Dos meses Para tenerlo O sea Y en la otra Todavía es como Que le faltaba Así Es como Está sufriendo Por dos Por dos días Para tener el parto Y ya como De que ya no aguantaba Ya te hace rollo Y es como ¿Sabes qué? A la chingada Le dijo Afrodita Afrodita Sí, Afrodita Ayúdame con este pedo Y fue como que Pum Y nace Euristeo Nace Euristeo Primero que Que Ificles Y Alceo Y entonces se quedan Como de que Oh fuck Ok Entonces Euristeo Es el Va a ser el nuevo Pero Euristeo Salió siete mesino O sea Nació a los siete meses Entonces el pobre Nació todo tuyido O sea Era bien frágil Era bien pendejo Pero pues era Era el rey Por obra Y señales A los dioses Y pues lo que hizo Fue como que Uy Era Creo que si la cago Un poquito Entonces le voy a dar Mi bendición Y de hecho pues Era es la que cuida Mucho a Euristeo Pues bueno Si de Creo que ya la cagué Pues ya Deja crecer un poco A este de Hércules Bueno en este caso Todavía Alceo Y pues Lo quieren enseñar Ve que tienen un chingo Fuerza y lo quieren enseñar A las A la A la lira A tocar la guitarra Pero pues Era muy malo Porque pues este wey Era O sea Era un dios El wey estaba súper tosco Estaba No estaba mamado Mamado Pero si estaba Súper fuerte Y tenía unos pinches De dotes Y entonces era como Que trataba de tocar Y rompía una cuerda O sea Todo hacía Al chingadazo Era muy tosco De hecho Normalmente Hércules Como lo pone En la peluca de Disney Y es un wey así Como que rubio Mamado No este wey O sea Hércules era un puto Cavernícola Era un wey Con una pinche barba enorme El cabello rizado 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 Necro Mamadísimo Era un puto Cavernícola Ah Pues agarra Y le dice Es que no sirve para nada Entonces agarra Y le pega un guitarrazo A Hércules Alceo En este caso todavía Entonces Alceo agarra Y dice Ah si Ah si Entonces agarra esa madre Y le pega Y le pega otro putazo De regreso Muerto Cae muerto Le rompe el cuello Mames Hércules tenía 8 años Mames Pasa el tiempo Y a Hércules Lo mandan a cuidar Me dice No mira Sabes que La verdad aquí Me estás causando mucho Es madre Eres muy pinche agresivo Eres muy pinche tosco Me estás rompiendo todos No me sirve de nada Entonces Vete al campo Vete al campo Alceo Vete al campo Ok Y lo mandaron al campo Con León Heracles 50 A ganar Tespius Lo mandan al campo Lo mandan al campo De Tespius Que era El rey De Tespia Tespia Tespius Tenía Un problema Bueno Más que un problema Es que tenía Como que una O sea Como que tenía algo Que era que Él solo tenía hijas Y tenía un chingo Tenía 50 Pues entonces Ya Le cuida esta parte Pero tenía El león De Tespia No confundir Con el león De El león De El león De Nemea Ok ok Este era un león Normal Entonces este Wey Llega Lo ve Entonces lo llega Pues a la verga Y lo mata Y así como lo mata Pues en ese entonces Pues normalmente Pinche Hércules Alceo Se la vivía Desnudo Entonces ahorita Pues lo único Que traía puesto Y que lo que Yo creo que llevaba Pues era Era la La piel Del león De De Tespia Entonces el rey De Tespia Las veas Dije wey No mamas Este wey Está bien mamado Está bien ricky Wey Pues quiero que Entonces Mandó todos los días A sus 50 hijas A sus 50 vírgenes Para que tuvieran sexo Con él Todas las noches Y de cada O sea cada noche Que se cogía a cada una En su primera relación sexual Se embarazó Todas No mamas Tiempo después Este Pues ya es un poquito Más conocido Le está yendo bien Conoce a Megara A Megara La Un regalo de un rey Porque le ayudó A pelear una Una lucha Contra no recuerdo quién Era su hija Igual se la regaló Está casado Y de hecho Le va bastante bien Estuvieron Estuvieron dos años juntos Estuvieron dos años juntos Todo bonito Pero pues Era Es una culera Como siempre Y ve que Wey no mamas Este bastardo Hijo de mi esposo Infiel Le está yendo bien En la vida Sabes que Lo voy a embrujar Entonces lo que hace Es que Le pone Le pone a Era Le pone la Le pone una maldición Y lo que hace Es que él Está viendo Y está viendo Cómo están atacando Un pueblo Cómo están de nuevo Atacando al pueblo Entonces Hércules Se desquicia Agarra su mazo Agarra sus flechas Y empieza a disparar A todo mundo Empieza a matar A todos los que están invadiendo Y los mata Y los ataques Y los destruye Y cuando se da cuenta Cuando despierta El hechizo Se da cuenta Que mató A sangre fría A su esposa Y a sus hijos No mames Todo por la maldición Era Como siempre Era demostrando Por qué Carajo Zeus Decide engañarla Y por qué Nunca le ha puesto Cara Está bien Idiota Era Esa vieja Tóxica Y Zeus Era pocos huevos Pregunta a los dos Si tuvieran que Venir un villano En la mitología griega ¿Sería Zeus O sería Hera? ¿Cocolatero? ¿Qué es ahí? ¿Se escucha? Sí, ahí está Si tuvieras que elegir Un villano En la mitología griega ¿Sería Hera O sería Zeus? Bueno, Poseidón Igual sea un mal de imbécil Pero Pues depende Zeus hizo su desmadre Pero Hera Sí, era bien violenta Sí Era, sí Yo creo que Hera Era, güey Era, era Pesada Era, era Era, era Pesada Bueno Era, era 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 Era, era A huevo Hay formas de salvarse Ante esas cosas Este, bueno Era, era Pues no mames Hércules se pone Bueno, Heracles se pone súper Bueno, al cielo Se pone toda súper triste Se pone súper mal Se vuelve bien Heracles Es que ahí te va Porque es Heracles Y va con un pito Y dice, güey Me siento de la chingada O sea, me siento de la verga Con todo lo que dice Dime alguna forma En la que pueda salvar Mis, mis, mis Mis pecados Mira, vas a ir con Eudisteo A tu primo Ese que fue rey En lugar de tu El que te caga Vas a ir con él Y tienes que hacerle Diez trabajos Ajá Pero todos los trabajos Los tienes que decir Que son a bendición de Hera ¿Por qué? Porque Hera es la Porque Euritio Euristeo Está protegido por Hera Entonces si tú tienes Que hacer un trabajo En su nombre Tienes que darle La bendición a ella Heracles Que es el nombre de Hércules Significa la bendición de Hera Aún así lo trata de la verga ¡Qué puta! Por lo mismo No, es que es una jodida Imagínate, güey Que es La vieja que te ha jodido La vida desde pequeño Tu primo que te caga Tienes que trabajar Para ellos, güey Para Para enmendar Lo que tú causaste Que te causó La culera La que tienes que hacer Las bendiciones No mames Bueno Entonces Pues ya dice Bueno, tú tienes que hacer Diez trabajos Entonces pues estos güeyes Lo que dicen Bueno, ¿sabes qué? A la verga lo vamos a decir Para que se muera Para que ella se muera Entonces primero mandan A que vaya con el león de Nemea El león de Nemea El león de Nemea 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 Ok, ya Era un león ENORME O sea, el otro león normal Es un león enorme Gigante Este puto león Lo que tiene es que tiene su piel Es impenetrable Entonces lo que hace Es de que entra Y pues La neta este de Hércules es bien pendejo Como siempre Es bien bruto Ya que sigamos a las dos horas chicos Ya saben que toca La cruce fue a la guerra Qué dolor, qué dolor, qué pena Toca bebida Ah no, va al baño Ok, estamos creyendo Que él tiene un problema de riñones Y no nos quiere decir Vamos a torturar a Puig Hasta que nos confiese Literalmente Si no tiene un pedo de riñón Este paso Vamos a llegar a este punto Era, era Era, era No, era, era No Es que No tiene ritmo Si no tiene la canción De Pascu y Rodri En cambio Si dices Ara, ara Será distinto Pero si dices Era, era Es como si estuvieras Invocando a la zorra Ya volvió Ya volvió Bueno Entonces Si decimos Ara, ara Es una forma sensual Pero si decimos Era, era Es una forma De invocar a la zorra Probablemente Oh Dios mío Cállense Que capaz Si nos odia Nos invoca algo Y nos dice Cúdranse Odio su felicidad ¿Te acosaste con Zeus? No No No, pero acuérdate Que si tenías Una relación Chingona Ella le daba Envidia Ah, sí Porque su esposa Era un culero O sea Si tu vida Amorosa Estaba chingona A comparación De la de ella Ella te metía Maldiciones Así que puto chiste Da Da La gracia De ser feliz Bueno Este Bueno Este 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 león Lo que tenía Es que realmente Tenía la piel Este Súper dura O sea Tenía una piel Impenetrable Entonces lo que hace Es de que Al principio Se fue a los vergasos Pero no le podía hacer nada Le intentó cortar No le hacía nada O sea Todo lo que le pegaba Se rompía la chingada Le lanzaba flechas Todo se rompía Entonces lo que hace Hércules fue como que Dijo Fuck Corre a la verga Se mete una cuerda Está por el otro lado Y cuando El Cuando El El león Trata de llegar A atacarlo Salta Esconde Y se mete acá Y se logra meter Dentro de su boca Como no le podía hacer nada Por Por fuera Le iba a matar por dentro Lo agarra de los colmillos Lo agarra de parte de abajo Y es como que ¡Huevos! Y le rompe la quijada ¿Neta? Sí Ya con el león puerto Ocupa Sus propias garras Que igual están durísimas Para cortarle la cabeza Y llevarla Y de hecho Le arranca la piel Y se la cuelga Como Ya no trae El león de Tespia Sino que ahora trae El león de Nemea Que ahora lo que sirve Es de que Literalmente Se vuelva a prueba de balas Después Va con la Hidra Se lleva A su hermano Hay ficles Hay ficles Ajá Y pues tienen que detener A la Hidra De Lerna Lo que pasa con la Hidra Creo que ya todo el mundo Conoce como funciona La Hidra ¿No? Sí Obvio Le partes una cabeza Y sale un putero Dos Bueno De todas maneras Le sale un putero de cabezas A la A la concha Entonces como lo mata Ah bueno Ahí te va Eh Pues Como este de Hércules Es un estúpido Era como que le corto una cabeza Es como de que ¡Ah! Te sale otra cabeza ¡Ah! Te salen dos cabezas ¡Pues te corto las dos! Salen cuatro Ahí fíjense A Hércules Una cosa ¡Que te sale cuatro! ¡Que te corto las cuatro! ¡Que sale noche! ¡Que sale noche! Es como ¡Hércules para! ¡Hoyos a la chica! ¡Corto todas al haber! ¡Hércules para! Eres estúpido ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa hermano? ¡Wey! Date cuenta Están saliendo más cabezas Como ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? Ok Mira va ¿Cómo que qué hicimos? No dice Hércules Dice ¿Y qué hacemos hermano? Ya va Corta la cabeza Mientras tú le cortas la cabeza Lo que voy a hacer es que voy a cauterizar la herida Voy a agarrar el fuego Que tengo acá Y se lo voy a pasar en la herida Para que se cierre Entonces no va a poder salir más cabezas Y así O sea De cortando cabezas Y cauterizando la herida Este Pues ya Logran matar a la hidra Entonces con el veneno de la hidra Se las echa a sus flechas Y ahora tiene flechas venenosas Pero resulta Que cuando él va Este Con la Con la gente le dice ¡No, no, no! No No Este trabajo no cuenta No cuenta para los 10 trabajos ¿Por qué? Porque te ayudó tu hermano Tienes que hacerlo solo Puto No mames Y no le contó Pinche vieja culera Bueno Ese fue Ese fue el hermano Ese fue el primo Perdón El mistero Ah, no importa Pinches cacas La familia es así ¿Quién putas necesita familia? Este Después Y no es una trauma ¿Eh? Aclaro Es un trauma Después Lo mandan A Dije No, mira ¿Sabes qué? Pues mira Lo traté de matar con el león Ah, bueno Dato curioso La hidra Este Cuando Hera vio que le iban a matar Pues era El león de Nemea Y la hidra La hidra Y el jabalí de Rimanto De hecho La gran mayoría de cosas que mata Este Eran mascotas de Hera Estás jodiendo Sí No juegues ¿Es en serio? Entonces Cuando están a punto de matar A la hidra Se dan cuenta que le iban a matar Hera le manda Un Un cangrejito Un cangrejito Para que le Para que lo Para que lo Para que lo Para evitar que la mataran Entonces El cangrejo Le Pinza La pierna a Hércules Y Hércules Nada más hace para dar La plaza Ya Y quedó el cangrejo No mames De hecho Esa historia es curiosa Porque De ahí viene La constelación de Cáncer El cangrejo Sí El cangrejo El cangrejo El cangrejo El cangrejo El cangrejo Sí Porque Si te das cuenta En el cielo La constelación de Cáncer Siempre está Un cangrejo La constelación De Hércules Del cazador Y es por eso Espérate Sé que mi hermano Tiene una constelación Aplastada Sí Es que se me queda viendo Mi hermano En plan de No mames Cual Signo aplastado Bueno Soy una cruel hermana De ahí se fue De ahí le dicen Oye bueno Va No te sirvió nada De esto Va Va No hay pedo Te voy a humillar No te puedo matar Te voy a humillar Limpia los establos De urgías Los establos De urgías Eran los establos Del rey De augías Exactamente Pero Este era un rey Muy cochino Jamás Cuácala Limpiaba Limpiaba Entonces empezó A limpiar Le dijo Mira sabes que Es que yo Nunca le vas a poner Limpiar Este es más Era que le dices Me da un chico de asco Pero te lo limpia En un mes No no mames Si lo limpias En un mes Te doy la mitad De mi terreno Va Y lo empieza a limpiar En un En Veintinuecho días Listo Y va y le dice A ver cabrón Ya lo logré Ah Ah Nah No mames Era un juego O sea No no mames Es como que Ya se va Se regresa Bueno mira Ya limpie Ya limpie Pero A Euristeo Le llega el mensaje De que Había pedido Un pago Ajá Entonces ya no era un trabajo Por su parte Entonces tampoco Se lo contó ¿Cómo? ¿Me repites? Sí O sea Como había pedido Dinero por esos O había pedido En este caso Tierras O sea Un pago Por lo que estaba haciendo No se lo contó ¿Por qué? Porque Uristeo es un culero Por eso A la madre Y porque Cumple con las cosas No me jodas La pincha Familia Mexicana Son griegos Son griegos Son griegos No me importa Sé que parecen Sé que parecen Este Regios Familia Mexicano Entiendo A Hércules Su Por Bueno Comprendo El imbécil Ese De ahí le dicen Bueno Vas a capturar La sierva de Serinea La sierva de Serinea Es la única sierva Que se le había escapado A A A Hércules No A Artemisa A Artemisa La diosa De la cacería Es la única Que se le había escapado Entonces Pues digo Mira Pues ya no te alcancé Esta vez Te me escapaste Eres una chingonería Te voy a dar Poderes divinos Ah Entonces Pues ya Se lo lleva Llega Y pues Hércules Estuvo Dice Que un año Completo Persiguiendo A la pobre sierva Porque nunca le alcanzaba Y la sierva Era bien pinche Rápida Entonces siempre escapaba Y aunque Hércules Como que Se descansaba Tantito Volvió a intentar Alcanzar Y la otra Como que ya Brincaba Entonces lo que hizo Fue que Como la tenía Que entregar Viva Le disparó Entre el tendón Y la rodilla Para que Para que no pudiera correr En serio Si Y así Viva Pues ya se la llevó Pero entonces Apolo y Artemisa Vieron a ver Que pedo Que pedo Esta es mi sierva Que te pasa No no Perdón Pues la neta Es que me pidieron Que la entregara Viva Bueno va 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 La puedes entregar Pero que no le hagan Nada Entonces cuando llega Hércules La lleva La lleva amarrada Le quita el s Le quita la esta cosa Y sale corriendo A la pinche servia Es como que No va No va No va No va No va Pues tú me pediste Que te la trajera Viva Te la traje viva Nunca dijiste Que la tenía Que quedarse aquí Va 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 Te la cuento Ya lleva Tres trabajos Quiero el cinturón De Hipólita Hipólita Era una De las De las Valkirias Más fuertes Que existían Amazonas 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 Venga tu padre Si 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 Son amazonas Son amazonas Si es que ya me estoy Confundiendo De culturas Este Oye Pui Digo Y Y el chocolatero Ya está Se va a haber quedado Dormido Ya dijimos Vamos a hacerle Un meme De perry El onitorrinco Este Bueno Pasa todo este pedo Y el punto es de que Para esto Eh Planeta Estaba viendo aquel cinturón Y la verdad Le dijo Wey La neta Estaba Estaba muy bonito Tu cinturón Pero Wey Todo eso Todo madre Y me suena a platicar Porque Las pinches Amazonas Estaban bien pinche locas Son las que se cortaban Un pecho Para poder Disparar super chingón El El arco Y eran guerreras Entonces hablar con este Wey Era como que Wey No mames O sea Tu también eres verga Wey Mira Si tu y yo Cogemos Wey O sea Yo te doy Yo te doy Mi cinturón Sin pedos Wey Pero tenemos que coger Y el alcohol Wey Chico Tu también me gustas Wey O sea Va wey Tenemos descendencia Tenemos hijos Super vergas Va 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 A huevo Pero Era no puede dejar De ser una culera Ah Ya 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 Dime hasta cuándo acabó Cuándo acabó ese pedo Apenas voy por el cuarto trabajo No me jodas Son diez Son diez Tiene que resolver diez No sé Sé que tiene que resolver diez Pero de las cuales cuatro no fueron contados Dos 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 No inventes Pues Era es una culera Y le dice a las amazonas Oye Allá donde están acá Están intentando violar a Hipólita Y es un macho Y como era una cultura completamente Este Matriarcal Van Y no preguntan Llegan y empiezan a tirar putazos contra Hércules Y Hércules como de que Hijas de su puta madre Y agarra y las mata a todas Incluyendo Hipólita wey Y pues le quitas su cinturón Ajá Y todo bañado de sangre wey Y dije wey no mames Solo tenía que coger para tener cinturón Porque ese 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 Y porque Eres una culera O sea La respuesta es porque Eres una culera Y volvemos a lo mismo Eras una puta villana Vita después de mi Villana Una mierda Una culera Puedo seguir encontrando sinónimos Ante esa pincha adversidad Después le dicen Ok Zack Tienes que sacar las aves del estílfalo El pedo de estílfalo Estílfalo Era un Unión país Lo que pasa es que tenían una cantidad exagerada de cuervos Pero lo que pasaba es que El plan no podía hacer nada O sea Era como de que Le lanzaba flechas Ok Se moría uno Pero eran como millones Pero Los veneresos Ah La popó de estas aves Era venoso No mames Y tenían Garras de bronce Entonces lo que hizo fue que Atenea Es la La diosa de la De la guerra Pero la guerra sabia Como en la estrategia Mejor dicho Le dice a Hércules Mira Déjame hablar con Hefesto Hefesto Es hijo de Hera Pero le caga Hera Porque Hefesto Lo creó como venganza Del nacimiento de Atenea Este Básicamente Era Engendró a ese dios Ella sola O sea No necesitó ayuda Pero pues el wey Como lo hizo ella sola Esta es feo Es feo Como la puta madre De hecho Dejele Busco una imagen De Hefesto Y ya fue esto Es el dios De la forja Lo que hace Es forjar O sea Forja armas Es el dios También como del fuego Ajá Quien le hace Las armas A Zeus Pero que no lo había Hecho Era precisamente Por envidia Si Pero como le quedó Feo Lo mandó a la tierra Y cuando lo mandó A la tierra Se rompió una piedra Que puta es era Entonces Hefesto Le guarda Record a su madre O sea Yo también lo haría Magui lo hizo Bueno Pero Magui Si la perdonó Agui es pendejo No ves No ves Que literalmente Se metió en una vagina Acá está Este es Hefesto Ok 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 Con eso Me la Me la Me la chingaste Este es Hefesto Choco Choco Wey Chua Cayó Bueno Ya casi Acabamos Ya casi Acabamos Ya falta Un poquito Bueno Le pide ayuda Si oyen Ronquidos Es el Choco Entonces Lo que hace Es que le da Una O sea Le da el arma Y lo que Lo que hace Es que Es un arma Que crea un chingo Construido Entonces Lo que hace Es que golpea Como esa especie De platillas Y al hacer El ruido Todas las aves Salen huyendo Y ya Va y le dice Mira Ya lo logré Le dice Ok Ya me dijeron Que si Que si lo lograste Que ya no están Va Trabajo contado Tenía que capturar vivo Al jabalí de Erimanto No mames Es una criatura Que causaba Estragos En todo Pues Erimanto En el norte de Akai Y la Elide Este Era un jabalí enorme Que se alimentaba De hombres Y que tal fuera Que sus colmillos Eran capaces De arrancar Árboles de reino Era un jabalí cualquiera Pero con unos tiendes Súper fuertes Este Lo que hizo Este de Hércules Fue que fue a visitar A su amigo Centauro Folo Este Que pues había Ya en una ocasión Pues habían compartido Vino y comida Cuando esto Cuando los centauros Orieron el vino Estaba reservado Para ellos Empurencieron Y empezaron a atacar A Hércules Quien primero rechazó Y luego con sus flechas Envenenadas Mató a varios De los De los que venían Ajá Este Hércules Bueno Encuentra al jabalí Y persigue Y lo persigue Durante varias horas Lo fue acorralando Hasta una zona Huerta de nieve Donde Saltando sobre su lomo Lo ató con cadenas Y se lo llevó A Micenas Vivo ¿En serio? Si Este no fue tanto pedo Este si se hizo fácil Para que veas De ahí al toro de Creta El toro de Creta Es hijo de Minos El del inframundo Que te dije Ajá Toda esta historia Empieza Porque Minos Era leal A Poseidón Ajá Esa historia Siempre me da risa Porque me lo imagino Algo así Como de que Oye mamá Me prestas 200 pesos Para que te compre Tu regalo Tu regalo Del día de las madres Mookie Ajá Entonces Pues Al final La verdad Dijo No pues es que Este wey Me está dando Un chingo de varo Le digo Estelata No lo voy a matar Ajá Este Entonces Él hizo que su esposa La reina Pacify Se enamorara del animal O sea La esposa Del dios Minos Se enamorara de él Y esto fue lo que Llevó a tener Que existieran Los Minotauros Ajá O sea Los hijos de la esposa De Minos De Rey Minos Y el toro Con el que se había enamorado Por culpa de Pacitor Hizo que nacieran Los Minotauros Ajá Saber es que ser gente Este Realmente solamente Se montó a él O sea Logró Se montó a él Y básicamente Lo llevó Por los diferentes mar El mar Egeo Hasta Misenas Cuando Uristeo O sea El rey julero Vio al animal Lo quiso ofrecer A facilicio Este era Pero la noche Lo decepcionó Al ver la ferocidad Del toro Por lo que Uristeo Lo dejó libre ¿En serio? Sí O sea Es como Que wey Antes está bien bonito Wey Era Mamá Te amo Te lo doy Y le digo No no mames Este wey Es bien Agresivo Wey aquí me va a hacer un desmadre No wey No wey Libéralo Lo que me encanta Es que casi todo lo que hace Es como Es como de que Ah Simón Este Pero eran como de que Ah no me importa Wey Lo otro es como de que Ah gracias por eso Pero me vale verga O sea Son unos culeros O sea Son unos culeros Están jodiendo A Hércules Por joderlo Después Tuvo que capturar Las yeguas De diómenes Tenía que robarlos Estas yeguas Comían carne humana Sus dueños Las tenía Todas con cadenas Y las inventaban Con carne De los De los Huespedes Mames Hércules Logró arrebatarse Las adiómenes Quien Mandó un ejército Para atacarlo a él Pero pues Hércules La neta Los mató A la chingada Y Después arrojó Los cuerpos Con vida Del ejército A las yeguas Que se lo comieron Y cuando se comieron El ejército De su ex dueño Se volvieron Supermansas Entonces Hércules Los pudo atar Al caballo Y se las llevó Ya Siguiente trabajo Ay por Dios Ya Ya le faltan Ya cuántos nos faltan Ya le faltan Tres trabajos Por favor Te lo suplico Ya le faltan Solo tres trabajos Del pobre Ah Gedeon Era un monstruo gigante Hijo de Crisador Y Calirroe Este Era Básicamente Es un vato Es un hombre Pero Tiene Tres cuerpos Cada uno Tiene Diferentes Vértices Por ejemplo De que Tiene Tiene Una parte Que es como Que una persona Pero pegada A la columna Tiene otra persona Y pegada A la columna Tiene otra persona Bueno Este wey Tenía Tenía un chingo De ganado Tenía unas vacas rojas Este Entonces Lo único que hizo Este wey Fue que De plano Hércules Se la robó Se le fue a buscar venganza Luchó contra Hércules Pero este le lanzó Una flecha venerada Y con el venero De la hidra Atravesó los tres cuerpos De un jalón Y lo mató Eso Sí Volvió el chocolatero No me disculpa Ya Puig Me está torturando Demasiado Es como ir Esa historia De la vida Con la familia Mexicana Típica La que? Ah Dice que la familia De Hércules El cosa De la historia De Hércules Es la de Primio Porque dice que Porque dice que Son unos culeros Con ellos De que Con el pobre Son unas mierdas El cule será un animal Será un pobre pendejo Pero no sean así De mierdas Cuéntenle la chamba Tenía la voz De Ricky Martin Tenía que robar Las manzanas Faltan nada más Dos trabajos Ya ahora sí Ya se lo están contando Mínimo Tenía que ir Tenía que robar Las manzanas Del jardín De Hesperides Que era el jardín Secreto de Zeus Y Hera Los manzanas Fueron plantados Con la rama De la fruta De Gea Eh Eh Gaya Ah Y se las había dado Como regalo De bodas a Zeus Y A las Hesperides Se les encomendó La tarea De cuidar A la arboleda Pero ocasionalmente Recuerdan la fruta Para sí mismas Como no confiaban En ellas Era también Dejó el jardín A un dragón De cien cabezas Llamado Ladón Como custodio añadido Eh Hércules Este Fue a los establos O sea Fue a los establos De orgías Eh Para ver que le pagaran Que después lo que ya no le pagaron Y el primer De sus trabajos Decidió Fue robar las manzanas Del jardín De Hesperides Eh Si sabe el camino Eh Hércules fue hacia Grecia Pasó por Macedonia Capturó primero Al anciano del mar De alios Geron El dios marido Que cambió de forma Para saber Donde estaba ubicado El dicho jardín Es como que primero Capturó a alguien Para decir Oye Güey De donde verga Está esta madre Este Bueno el punto es de que Llega al jardín Eh Hércules engaña a Atlas Para Para poder recuperar Algunas manzanas Dice Oye Va Atlas Ve a buscarlas a estas madres Y yo te aguanto el cielo Güey Va Digo este Va Entonces Pues ya Le tiró el paro a Atlas Le dio Le dio Le dijo Oye güey Este Ya conseguiste las manzanas Digo Simón Pues ya carga el cielo Otra vez Le viste No ni merdas Ya me duelen un chingo Los brazos No seas culero En serio Si No mames No mames Entonces lo que dijo Hércules Ay hijo de tu puta Bueno va 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 Mira Que te parece esto Yo sostengo el cielo Güey Tu vas a entregarle Las manzanas A mi nombre Porque pues ya Ya me falta Nada más este trabajo Y otro güey O sea Te ayudo todo ese pedo Pero no seas culo Aguántame tantito el cielo Güey En lo que me pongo Mi capa Güey Porque pues la edad Así mínimo Pues si hace frío Pues mínimo Estoy cubierto Y Atlas Pues va Agarra el cielo Atlas Agarra las manzanas Hércules Y se pela La verga No mames Y pues Atlas Tuvo que seguir cargando el cielo Espérate Eso si lo vi En la serie Si De hecho En la caricatura De Hércules Si pasan eso Si Es que es la Es que es la más Es la única Que de todo lo que Te he contado Que puedes poner Carajo Bueno En la última tarea Raptar al perro Agades Había que llevarse Al cancerbero Güey Bueno El último De los dos trabajos De Hércules Fue capturar el cerbero Y lo que hizo Fue que viajó A los Los campos Delicios Y Así aprendió Cómo salir Y entrar vivo Del Hades Primero fue Purificado Por haber matado A los centauros Luego encontró La entrada De farmobios En Ténaro Atenea y Hermes Hermes es el De los Zapatos rápidos Es el Dios de la velocidad Y El punto es De que Caronte Porque Lo vio Lo vio Muy mamado Y porque Hermes le dijo Oye no seas cool Círale Parro Ya es tu último Trabajo Digo bueno Va Va Dejo pasar En el inframundo Cuando llega Hércules Al Este Al inframundo Pues ve que está atado Teseo y Pirito Porque Teseo y Pirito Se querían O sea Teseo quería andar Con una chica Quería andar con Una diosa No me acuerdo Quién era Y Pirito Se enamoró De Perséfone Mames Entonces querían Entrar al puto Infierno Para llevarse A Perséfone Igual secuestrar Y quedársela A ellos Y ella Le dijo No ni merga Si los encerró Y los estaba Torturando Bien culero Le digo No mi esposa Nadie me la toca Entonces llega Y le dije Oye wey Pues la verdad Nos tenemos que Wey Pues no mames No seas culo Déjame llevarme Este wey Y pues Adel dijo Mira va Oye por cierto Me preces A tu perro No te lo voy a matar Solo me Te voy a prestar Mira va Pero que no le hagan daño Va Este Está bien O sea Ades Recuerda que a veces No le gusta meterse en pedos Con nadie Entonces es como de que Wey yo quiero mucho A mi perrito Wey La alta te lo encargo Si no te va a cargar La verga La alta no me gusta pelear No soy agresivo Pero si te pones pendejo Te va a cargar la verga Te lo presto Pero Cuídalo wey Y me puedo llevar Este culero Si lleva Pero este culero no Porque este culero Se quería coger a mi esposa Ese si los iba torturando Se quería coger a tu esposa Le digo Si Eso está culero wey Si torturalo Ah wey Entonces Hércules Sale del infierno Con Junto con Teseo Con Teseo Y pues con el cancerbero Ya Llega Habla con Eurito Y le dice Oye wey la neta Ya conseguí todos los trabajos Ya hice todo este pedo Va La neta Mis respetos Te lo ganaste Ya estás libre Te entrego a mi hija Y le entregó a su hija Yo en matrimonio Ajá Solo si La vencí en un tiro con arco El punto es que si Hércules Le gana fácilmente A A Eurito Y a sus hijos Pero pues Pues ya se queda con la esposa Con la esposa de Con la hija de Eurito Yole Ajá Pero pues mata Mató a uno de sus hijos Otra vez O sea Había tenido más hijos Obviamente En el transcurso Porque en el transcurso De la pelea Pues cuando se puso Sin querer Mató a Eurito O sea Le quería pegar un putazo Al otro Y se esquivó Y le mató al otro Entonces digo Oráculo Volvió a matar a un hijo Wey Que verga Para purificar ¿En serio? Mira va Vas a tener que Servir a la reina Un fale Durante tres años Mami Ok está bien Lo hacía Lo hacía vestir de mujer Y lo hacía Hilar Este Pedazos para cama Después de lograr Su libertad Llega Calidón Donde De Yanira Dijo que se llamaba Meleagro Lo echaba menos De Yanira tan hermosa Que era que Les enamoró de ella Y la desposó Durante el viaje La pareja Tuve que cruzar El río de Ebeno El centauro de Neso Se ofreció Transportar a Yanira Sobre su grupa Mientras Era quien Atravesara La corriente Nado Neso Se había enamorado De Yanira Y cuando se halló En firme Galopó Felozmente Para raptarla Hércules Hércules Como que Ya traía Pegue Con una tipa Llamada De Yanira Conoció El centauro Un centauro Llamado Neso Que le dijo Oye wey Le doy rey A tu vieja Pero tú Te vas a andar Y cuando llega Pues la neta Se puso Se puso A huir Ajá Pero pues Hércules Le disparó Una flecha Suspecita Menosa Al corazón Pero cuando Vio esto El centauro Dijo De Yanira Oye wey La neta No mames Este Yo sé Que yo No me nombré De ti Pero Si él Realmente Te quiere Toma De mi sangre Porque Con ella Si empiezas A perder Su cariño Sientes que Él se está Alejando de ti Le pones Una de esta Capa con mi sangre Y vas a recuperar Su amor Al instante Y va Pues Heracles Regresa Rapta A Jol Y para celebrar Su escritura Sacrifica 12 bueyes En honor A Zeus A su papá ¿En serio? Si Entonces Heracles Le dijo Oye De Yanira Ponme la túnica La mía está Muy estropeada Pero como De Yanira Estaba celosa Porque se acaba De raptar A Jol La hija De otra Estoría Le echó La sangre En eso Sobre la túnica Para ver Para ver Que Para sentir Que regresara Pero lo que no le dijo El centauro De eso Es que la sangre Del centauro Es venenosa Cuando se pone La túnica Su piel Se empieza a quemar Cuando se tira El río Pues se puso Peor Porque ahora La La Todo el río Estaba envenenado Ah no manches Y cuando De Yanira Se dio cuenta También se suicidó Ah Pues si Como recreamos Otra vez Romeo y Julieta Pero de otra manera Este Zeus Al saberlo Que se murió Su hijo Lo inmortalizó Catasteriz Catasteriz Catasterizándolo Y convirtiéndolo En la constelación De Hércules Oh Era Se cagó Del coraje Pues no Pues ya Ya se había muerto O sea Ya Prácticamente ganó Al final ganó Vieja hija De puta La historia De Hércules Es una puta Tragedia Tras tragedia Es un mexicano Promedio Güey Es que es como De que Güey Ya hice esto Güey Ya güey Dame una puta Victoria en la vida Por favor Chera culera Fue así Que por eso Es que Juegos Como Como Este Ah Como se llama Este Todos Wars Te echas a los Pinchas dioses Precisamente Para evitar Esa clase De mamadas La neta Con cuál Con cuál Con cuál te queda Shari Cuál Es tu favorita De hoy Una mierda Tú me torturaste Esta noche Otra vez Con una mierda Qué pedo contigo Con estarme Torturando Bueno Yo creo que Mi favorita Fue ver la estatua De Hércules Con su sobrino Me recordó A unas Amistades Hablamos de Ragnarok Hablamos de Hades Y hablamos de Hércules Digo la verdad Me gustó más La estatua Que todas Las historias Sí Ah Qué mal pedo Lo siento Se tuvo que decir Y se dijo Porque Entre lo de Hades Sí Sí me gustó Pero Si tengo que Comparar las historias Con la estatua Mil veces Prefiero la estatua Yo me quedo con Orfeo Porque Orfeo Orfeo es una de mis historias Favoritas De la mitología Se me hace muy triste Y es como de que No seas culero Es como de que Orfeo canta bien verga Y es como que Me vale mal Es el Arjona De 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 esa época Aunque tú no lo creas Chocolatero Si sigues medio vivo Quieres decir Cuántas cosas Nadie está bien Es que también Ahora sí nos pasamos Son tres horas y media De podcast La próxima vez No cuentes la historia De Hércules Te lo suplico Es como oír La historia De un mexicano Promedio Queriendo salir De Latinoamérica Es que la historia De Hércules Está muy triste Está tristona Qué horrible eres Qué Hércules Conocí a Tachocantano Probablemente porque Poco la que me ha olvidado Diría la del Popocatépea Del Ixatihuatl Ay, no sé Espera, ¿Se revivió? Más o menos Tal vez ¿Cómo te quedas? ¿Se quedas como Popocatépea tú? ¿Ah? ¿Cómo afrontar el mundo Es lógico? Porque México Vivo México Porque no es racismo Si te burlas De tu propia cultura Bueno chicos Ya, ahora sí Nos pasamos tantitito De rosca Tintito Este Vamos a dejar El podcast acá Gracias por acompañarnos Esta semana En esta segunda temporada La lenta no sé ¿Quién está conectado? De hecho sí Yo tengo toda la lista De las personas Este Espectadores Tenemos Es que yo estoy en el celular Y en el celular Este Tenemos gente viéndonos Tenemos a Another Red Beer A Ten A Dante Straub A Extra More A Feed A Rescue A God Team Smility Sadger Y a Violes TV Muchas gracias Por estarnos Viendo Esta noche Muchas gracias Lo que no puedes Ver en tu En tu laptop Lo puedes ver En tu celular Pues hay un tipo Aquí jugando Little Nightmares Ok Creo Ah no Esta en inglés Ah no El primero Que encuentra Aquí en español Ok Inglés Inglés Japonés Italiano Sueco Mira Español Este güey está jugando Warzone Ah está jugando Warzone Igual que mi hermano Son Pro Ok Gracias por acompañarnos Este estuvo de huevos No Esta es la miniatura Esta mañana Ya tengo sueño Este Gracias por acompañarnos En el podcast Que nunca debió existir No Mañana Con Evil Evil Y Invito Si quieren A Chocolatero Y a Shari Si gustan El miércoles Porque Como acabamos Que va a haber El miércoles Si me quieren acompañar En la primera partida En mi primera experiencia Bien Porque la última Estuvo bien culera Este ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ok 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 Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Esa no lo he jugado yo Tienes suerte De que no lo he probado Así que quiero verte Qué tan Qué tan buen Sonic eres Ok Malísimo Porque nunca he jugado Ningún Sonic Max De uno Y el otro Me perdí Muy culero Así que Chicos No importa Nos vemos Mañanita Bye Iniciar Right Y finalizamos Esto